Les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mateo 9, 24. Y se burlaban de él. ¿Cómo crees que será la nueva entrenadora? Yo extraño al otro. Pero no sé si pueda correr por mis calificaciones. ¿Es la nueva entrenadora? ¿Eres miembro del equipo femenino de Campo Traviesa? Sí. Entonces, sí, sois su nueva entrenadora. Buenas tardes, chicas. Mi nombre es Courtney Smith Donnelly. Enseñaré biología y ciencias este otoño. Y su entrenadora de Campo Traviesa esta temporada. Encantada de conocerlas. Dos preguntas rápidas. Primero, ¿quién estuvo en el equipo el año pasado? Por favor, levanten sus manos. ¿Todas ustedes? ¿No hay nadie nuevo? No. ¿Ni de primer año? Al equipo anterior no le fue muy bien el año pasado y las chicas no querían correr. Además, nadie la reclutó. Ya veo. ¿Le importa que le pregunte? ¿Ha entrenado a un equipo de Campo Traviesa? No. No. No, esta es mi primera vez. Por cierto, ¿qué tan lejos han corrido? 5K. 5K. ¿Qué son 5K? ¿Cuánta distancia es eso? 5,000 metros. 3.1 millas. Y este es un equipo de secundaria, ¿cierto? Correcto. Gracias. Muy bien. Es información útil. Esta segunda pregunta puede parecer un poco prematura, pero ¿quieren ser un fuerte contendiente para ganar las estatales este año? Fuimos las décimas el año pasado. Sí. Eastern Valley nos venció. Eastern Valley venció a todos. Obtuvieron 162 puntos más que Eastern Valley. Tienen cuatro de sus siete mejores chicas de nuevo este año. El año pasado tenían tres de primer año, dos de segundo, una junior y una senior, entre sus siete mejores, lo que significa que seis de ustedes están atrás. Holloway fue su entrenador, estuvo aquí durante cinco años y antes este programa era dirigido por el entrenador Pratt, quien lo fundó en 1982. La Academia Orange Hills es una escuela cristiana solo para chicas y es miembro de la Asociación de Escuelas Privadas, pero ¿nunca ha ganado un evento estatal? ¿Le suena conocido? Sí. Lo que me hace preguntar, ¿quieren ser un contendiente para ganar las estatales este año? Bueno, sí. Bien, escuché un sí. ¿Alguien más? Sí. ¿De acuerdo? Eso suena bastante convincente. Entrenaremos para las competencias estatales. Antes de saber sus nombres y más información, trotarán un poco aquí. Den una vuelta al campo, las veré correr. Vayan con calma. ¿Bien? Bien, chicas. Vamos. Recuerda a la meta. ¿Tu nombre es? Kristen Sims. Kristen, ¿ganaste las estatales pasadas? No, terminé sexta. Sí, no entiendo cómo no ganaste, porque si ahora corres lento, cuando corres rápido, debes ser muy veloz. Hice atletismo en primavera y entrené desde que terminó la temporada, así que estoy en buena forma. Muy bien. La próxima vez que te pida que vayas lento, hazlo. Muy bien, chicas, reúnanse. Una por una quiero que me digan su nombre y grado. Ana Glass, Jr. Heidi Olson, Jr. Kristen Sims, Sr. Shelby Elpal, segundo año. Kaitlin Van, segundo año. Rebecca Shackelford, segundo año. Rachel Ramírez, Jr. Julian Barnett, segundo año. Hola, ¿cómo estuvo la práctica de hoy? Fácil, todo lo que hicimos fue a correr 30 minutos. ¿Y qué opinas del entrenador? Es una mujer. ¿Qué? Sí. Papá acaba de salir de la universidad. Nunca antes había sido entrenadora y no sabe lo que hace. ¿Qué? Sí, hoy sentí que solo caminaba. ¿Por qué no aumentaste el ritmo? ¿Puedes hacerlo? Lo intenté, pero me decía que lo disminuyera. Bueno, si ella no sabe qué hacer, haz lo que tú sabes hacer. Oh, lo haré. Cuenta con eso. ¿Qué hicieron Ana y las otras chicas? Corrieron lento. Intenté que fueran más rápidas, pero no. ¿Por qué Holloway tuvo que tomar ese otro trabajo? Lo extraño. ¿Por qué Prader contrató a una novata? No te preocupes. Yo hablaré con tu entrenadora. Sí. Es en serio, Chase quiere invitarte a salir. No quiere. Sí quiere, en serio. ¿Cómo lo sabes? Se corre la voz. Bueno, no puedo, incluso si es cierto. ¿Por qué no? Papá no me dejará salir a los 15 años. El mío sí. El mío no. ¿Por qué el tuyo sí? Porque no le importa. ¿Qué hay de tu papá? Tampoco le importa. A mi mamá sí. A ella le importa todo. ¿Te dejaría salir? No. ¿Por qué no? Porque solo tengo 15. ¿Ves? Ay, ojalá a papá le importara. ¿Y por qué no? Es decir, ¿sabes dónde vive? Necesito decir más. ¿Hace cuánto se divorciaron? Ay, hace mucho. ¿Lo ves a menudo? No mucho, dos o tres veces al año. ¿A tu mamá le importa lo que haces? Más o menos, pero está ocupada trabajando y teniendo citas. Te va a invitar a salir. Para correr campo traviesa y tener éxito necesitamos dos cosas. Resistencia y fuerza. Para ganar las estatales necesitaremos otra cosa y es tiempo. Tiempo para entrenar y llegar al nivel competitivo en el que debemos estar. Es muy, muy importante que hagan todas las prácticas. Que coman bien, que duerman bien por la noche. Para comenzar vamos a correr despacio con calma para evitar lesiones. ¿Alguna pregunta? ¿Dónde quiere que corramos hoy? Marqué una ruta como la del año pasado. Solo sigan mis banderas. Comenzarán aquí, correrán por la carretera, darán una vuelta, atrás verán mi marca de una milla. Continuarán por ahí. La marca de dos millas está aquí arriba. Justo después de esa, estén listas para subir a esta gran colina. Llegar hasta la cima, volver a bajar y hacer todo de nuevo. Entrenadora, yo odio las colinas. ¿Debemos hacerlo dos veces? Sí, y solo piensa, en un futuro cercano estarás haciendo todo esto tres veces. ¡Uh! Las estatales son en Equestrian Park este año. ¿Alguna ha corrido esa ruta antes? No. ¿No? Hagan esa colina dos veces. Recuerden, corran lento y suave, no rápido. ¡Oh, esperen, esperen! Hay una cosa más. Y esto es muy importante. Solo voy a decirlo una vez. Tienen una meta este año. Ganar las estatales. Recuerden la meta. Buenas tardes. Neil Sims. Courtney Smith Donnelly. Kristen es mi hija. Entonces, ¿tú eres la entrenadora? Sí, señor. Escuché que nunca antes has entrenado a un equipo. Debes sentirte como un niño con un juguete nuevo. Tenemos un gran programa aquí. Lo ha sido durante años. Ahora no tenemos muchas chicas en el equipo, pero este grupo ganó las regionales el año pasado. Y podrían estar entre los cinco primeros este año si son bien entrenadas. Planeo hacerlo lo mejor que pueda. Sí, hablando de planes, ¿tiene uno? ¿Sabe lo que hay que hacer? Tengo una idea. Bueno, Kristen podría ser de gran ayuda. Tiene una oportunidad por el título individual estatal este año. Y debe entrenar muy duro. Trabajó con ella fuera de temporada. Y bueno, el entrenador Holloway es un gran entrenador. Trabajó muy duro. Sí, no creo que solo hacer correr a las chicas sea un buen entrenamiento. Cuidaré de estas chicas y seguiremos siendo competitivos. Encantada de conocerlo. La política de esta escuela es ofrecer primero todos los trabajos de entrenador a los maestros del personal. Pero ella no sabe lo que hace. Bueno, sus referencias me parecieron impresionantes. ¿Sus referencias? ¿Qué, corrió un año en la secundaria? Vamos, Neil. ¿Sabes cuál es el problema con esta división deportiva? No te preocupas lo suficiente por las chicas. Mi hija podría conseguir una beca, pero tratas el campo traviesa como un deporte de segunda. Solo estoy siguiendo la política de la escuela. Ken, aún es verano. Podrías encontrar otro entrenador, uno que sepa entrenar y hacerlo bien. Entrenadora Donnelly acaba de empezar. ¿Por qué no le das una oportunidad? Solo por lo que han hecho hasta ahora. Es suficiente para saberlo. Mi hija tiene que hacer sus propios entrenamientos aparte. Necesitamos que Holloway vuelva o alguien como él. Neil, oye. Somos una escuela. No somos una institución de campo traviesa. Contratamos a esta mujer para ocupar un puesto en ciencias que sabíamos que se abriría en otoño. Cuando envié una carta buscando un entrenador nuevo de campo traviesa, ella respondió. Sus credenciales lucían bien, así que la contratamos. Ella es la entrenadora. Si tienes un problema con eso, háblalo con el director. Rebeca, no te pedí que lavaras los platos después de cenar. Oh, sí, lo siento. Lo olvidé. ¿Lo olvidaste? Sí, lo siento. ¿Cómo lo olvidaste? No tienes nada que hacer en todo el día excepto correr. Lo siento, en serio, lo olvidé. ¿Y si yo olvido cocinar por la noche? ¿Qué tal eso, eh? Te pedí que hicieras una cosa y ni siquiera puedes hacerlo. Quiero que vayas y lo hagas. Hola, Cristel. Hola. ¡Ana! Voy. Perfecto. Ambas están aquí. ¿Qué ocurre? Iré a ejercitarme. Deberían venir. ¿Ahora? Pero hoy tenemos práctica más tarde. Sí, pero no será mucho. Debemos entrenarnos bien. No quiero hacer dos entrenamientos hoy. Heidi, podríamos hacerlo muy bien en las estatales este año. Entre los cinco primeros, tal vez más alto. Pero debemos entrenar, no trotar. Ella solo quiere asegurarse que no nos lesionemos. Está bien, pero ¿te lesionaste entrenando con Holoboy el año pasado? No, pero me dolían mucho los músculos. Sí, algunos de ellos eran muy duros. Sí, pero esos entrenamientos son la única manera de mejorar. ¿Qué esperan? Vamos. Creo que deberíamos hacer lo que la entrenadora nos dice. Escúchame, no llegaremos a ningún evento con ella. Es la primera vez que entrena un equipo y no tiene ni idea. Así que vamos. Muy bien, buen trabajo. Buen trabajo, chicas. Mañana a la misma hora. Heidi, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Luces un poco rígida. Estoy bien. Puede que lo esté un poco. Solo debo estirarme más. Corriste suave, ¿cierto? Porque es exactamente lo que intento evitar. Sí, entrenadora. Lo hice suave. Está bien. Bueno, manténme informada. Avísame si te molesta. Por supuesto. No debimos correr con Kristen. Mira lo que sucedió. Ah, usaré hielo. Voy a estar bien. Lo que hicimos hoy fue muy duro. No, no lo fue. Aún no estás en forma. Shelby, ¿qué tal? Hola, Chase. ¿A dónde vas? A mi casa. ¿No tienes práctica de carrera? Sí, pero hoy es más tarde. Bien, entonces, ¿por qué no vienes y te diviertes? No, no puedo. ¿Cómo que no puedes? No puedo. ¿No puedes qué? ¿Divertirte? Sabes de lo que hablo. No, no sé de qué hablas. Quiere decir que no puede. Y tiene una muy buena razón y debería saberlo cuando dice que no puede. ¿Entiendes? No. Qué mal. Adiós. Oye, Shelby. No puedo. Hola, chicas. Hola. No tenemos todo el día. Ya voy. Son muy lentas. Aquí vamos. Debemos entrenar. ¿Cómo está tu pierna? Está bien. Se siente mejor. ¿Aún te duele? Un poco, pero se siente mejor. Bien. Hoy tendremos otra carrera larga. Ve con calma. Lo haré. ¿Qué hay de ti, Ana? Estoy bien. Saben, acabo de recordar algo. Cuando estaba en la escuela secundaria jugaba baloncesto y me dolían mucho los músculos. Y me di cuenta que eran los días después de hacer entrenamiento doble. Sé cómo te sientes. No, no voy a ir. ¿Es en serio? Sí. ¿No eran más? Deben estar bromeando. ¿Por qué se lo dijeron? Ella nos delató. No fue mi culpa. Ok, muy bien. Hagan lo que quieran. ¿Está bien, chicas? En más de un mes hemos construido una base. Hoy comenzaremos un entrenamiento clave que haremos mucho este año llamado intervalos de crucero. Cada intervalo es de una milla y lo corren a paso de tempo. El paso de tempo es alrededor de 30 segundos más lento por milla que su ritmo de carrera actual de 5 kilómetros. Correrán una milla, descansarán un minuto. Correrán la segunda milla, descansarán un minuto. Y luego correrán la última milla. Comenzarán justo aquí en esta bandera. Correrán la milla que marcamos y terminarán justo en esa bandera. La primera bandera son 100 metros. Para mí esta es la parte más importante de la carrera. Quiero que acierten en el tiempo que les indiqué y mantengan ese ritmo durante el resto del camino. Usamos nuestros relojes para asegurarnos que estamos en ritmo. No aceleren al final. Esta es una carrera de tempo. Mantengan el ritmo todo el camino. Entrenadora, ¿a qué se refiere con ritmo uniforme? ¿Conoces el ritmo de tus tramos de milla el año pasado? No, entrenadora. Yo sí. Mi segunda milla suele ser de 25 a 30 segundos más lenta que la primera. Lo que me dice que sales muy rápido. Terminé sexta en la estatal. Pero si tu ritmo fuera uniforme, quizá podrías haber terminado antes. ¿Cuándo un auto administra mejor el combustible? Cuando va a 104 kilómetros por hora en una vía interestatal, no cuando está acelerando y desacelerando. Y lo mismo ocurre cuando corren. En campo traviesa, muchas de las chicas salen muy rápido, mantienen un ritmo y todas lo disminuyen. No queremos eso. Pero queremos salir al ritmo correcto y mantenerlo todo el camino. Ritmo uniforme. Bien, esta es mi estadística de división de 100 metros y de millas. ¿24 segundos y 624 millas? Así es. Puedo caminar más rápido que eso. Ana, ¿ves tus divisiones? Sí, señora. 25 y 640. Una vez que tengan su ritmo, colóquense. Bueno, esto será fácil. Las carreras de tempo aumentan la resistencia. Son muy importantes. Quizás el ejercicio más importante que haremos. Y para que sean efectivas, deben hacerlas bien. No corran. Repito, no corran más rápido que el ritmo que les di. Anula el propósito de la carrera de tempo. Hagamos la prueba de los 100 metros. Prueben su ritmo. En sus marcas. ¿Listas? ¡Ya! ¡Alto! ¡Alto! ¡Todas van muy rápido! ¡Ana, muy rápido! ¡Hidy, muy rápido! ¡Rebecca! ¡Kristen! ¡Demasiado rápido! ¡Ok! ¡Todas regresen aquí! Bien, las dejaré correr los 100 metros completos esta vez. Cuando lleguen, si van adelantadas dos segundos, deténganse, regresen y comiencen de nuevo. Si solo es un segundo, en algún momento, ajusten un poco y continúen. En sus marcas. ¡Listas! ¡Ya! ¡Seis, once! ¡Eso es trece segundos más rápido de lo que quiero que corras! Esto es muy fácil. Esta es una carrera de tempo, no una carrera de milla. Debes ir al ritmo correcto. Literalmente no puedo correr tan lento. Descansa un minuto y vuelve a empezar. Esta vez a seis veinticuatro. ¡Seis cuarenta y dos! ¡Muy bien, Ana! Descansa un minuto y vuelve a empezar. ¡Vamos, Heidi! ¡Seis cincuenta y uno! ¡Buen trabajo, Heidi! ¡Llegué tres segundos tarde! ¡No, vamos! Este es tu primer intento. Está cerca. ¡Buen trabajo, Rebecca! ¡Buen trabajo, Caitlyn! ¡Seis cincuenta y ocho! ¡Bien hecho, Shelby! ¡Siete cero cuatro! ¡Justo al ritmo! ¡Kristen, seis quince! ¡Aún rápido, demasiado rápido! ¡No, no lo es! ¡Es muy lento! ¡Ni siquiera estoy cansada! Se supone que debes llegar a seis veinticuatro. Hazlo de nuevo y hazlo bien esta vez. No puedes echar a Kristen Sims del equipo. Es la mejor corredora en la historia de esta escuela y es su último año. Es desafiante. Haremos lo posible para que haga sus propios entrenamientos y así todos estarán felices. Lo siento, señor Prader, pero no funciona así. Se salió de control. Concuerdo. Debió ocuparse de esto hace mucho tiempo, pero no soy su padre. Soy su entrenadora. Quiero que la traiga de vuelta al equipo. No puedo hacerlo. Está fuera. Kristen puede correr en la pista, obtener su beca y no ser un problema porque no enseño atletismo. Quizá tampoco entrene campo traviesa el próximo año. Señor Prader, no puede permitir que los padres dicten cómo hace su trabajo o cómo hago el mío. Kristen no quiere entrenar, así que está fuera del equipo. Oiga, si va a despedirme, hágalo luego de la temporada, pero no ahora. Ya invertí cinco semanas de mi tiempo este verano y también estas chicas. Si cree que Neil Simms dejará pasar esto, se llevará una gran sorpresa. Y si Neil Simms fuera el entrenador de este equipo y Ana Glass hablara de no entrenar, ¿cuál sería su opinión? Pregúntele la próxima vez que llame. Kristen Simms está fuera del equipo. ¿Dónde están las otras? Renunciaron. ¿Qué? Renunciaron. ¿Todas? Sí. ¿Por qué? Kristen hizo que lo hicieran. También lo intentó con nosotras. Sí, pero no quisimos. Queremos correr. Entonces solo son ustedes. Sí. Y las demás renunciaron. Sí, señora. Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Solo necesitamos cinco chicas para los eventos. Así que hagamos dos reglas nuevas ahora mismo. Hagan un puño así. Bien. Todos sus puños juntos, uno junto al otro. Somos un equipo. Bien. Y nadie en este equipo se rinde. Regla número uno, ¿de acuerdo? Sí, señora. Genial. Segunda regla. Nadie. Es decir, nadie se enferma nunca. Muy bien, hagamos otra regla. ¿Por qué salió Kristen de este equipo y por qué todas esas otras chicas renunciaron? Tal vez porque para ellas se trataba de ellas mismas. Cambiaremos eso ahora. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. 10.31. ¿Qué? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si coméis o bebéis o corréis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Eso quita el enfoque de nosotros y lo pondrá donde se supone que debe estar y ese es el Señor. ¿Qué dicen? 10.31. ¿Qué dicen? ¿No? Sí. Sí. Claro. Fue un ejercicio sencillo. Sí, es cierto. ¿Siguen corriendo? Sí. ¿Y las prácticas? Muy bien. Lástima que no estés. Nuestro primer evento es mañana. ¿Vienes? Sí, claro. Las veré en la pista, chicas. ¿En serio? No. Vamos, Shelby. Claro que puedes hacerlo. ¡Selvie! Salgamos este fin de semana. ¿Qué? Salgamos este fin de semana. No puedo. ¿No puedes o no quieres? No puedo. ¿Por qué? Tengo un evento. Será por la mañana. Hablo de la noche. No puedo. ¿Por qué? No lo entiendes, ¿cierto? ¿Entender qué? Mi papá no me deja salir aún. No tiene que saber. Camina hasta mi casa. Mañana por la noche a las seis. Te esperaré. No lo sé, Chase. Seis en punto. No puedo. No llegues tarde. Oye, ¿escuchaste sobre Sabana? ¿Qué sucedió? Jesse me dijo que empezó a fumar hierba este verano. ¿Qué? Eso es lo que dijo Jesse. ¿Estás segura? Bueno, ella y Sabana compartieron durante el verano y conocieron a unos chicos. Sabana comenzó a salir con uno de ellos y él la involucró. ¿Está con él todavía? No, pero sigue fumando. ¿Y Jesse está segura? Sí. Cielo, solíamos ser tan cercanas de Sabana. Sí, pero... ella cambió. Alguien debe hablar con ella. Se sienta detrás de mí en historia. Oiga, entrenadora. ¿Qué vamos a hacer hoy? Iremos lentos, ¿cierto? Estoy nerviosa. ¿Qué? Entrenadora. ¿Cómo están todas? Bien, pero ¿qué haremos hoy? Unas cinco millas. ¿El día antes del evento? Pasaremos unas cinco millas todas. Súbanse. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Jugaremos gol. Entrenadora, quería preguntarle, ¿alguna vez corrió a campo traviesa en la secundaria? Sí, lo hice. ¿Y era buena? Era buena. Entonces no era tan buena, ¿eh? No es tan bueno, no es tan bueno, pero está bien, está bien, ¿no? Así es. Creo que la pregunta más apropiada en este momento es, ¿qué tan buena soy en el mini golf? No es tan bueno, no es tan bueno, pero está bien. ¡Gracias! Debiste verlas jugando golfo y lo disfrutaron mucho. Me alegro por ellas. Yo también. Fue una buena actividad y creo que ayudó a aliviar sus nervios. ¿Sus nervios o los tuyos? Ok, manténganse en la marca hasta los 100 metros. Revisen sus relojes para asegurarse que van a ritmo. Haremos un par de salidas antes de la carrera solo para asegurarnos de bajar el ritmo. Muy bien, ritmo para hoy. Ana, 25 segundos, 6.40 millas. Heidi, 25 segundos y medio en 6.48. Espere, ¿quiere que corra la primera milla en 6.40 en la carrera de hoy? Sí. Eso es muy lento, necesito correr más rápido. Quiero que corras a 6.40 a las 3 millas hoy. Recuerda, ritmo uniforme. Entrenadora, ese es mi paso de tempo. Es decir, me acabarán. No, no lo harán. Terminarás bien. Hoy podría estar en el top 10. Quiero que sigas el ritmo que te digo. ¿Por qué? Recuerda la meta. Entrenadora. Ana, muchas veces en la palabra de Dios nos pide que confiemos en Él. Aunque no entendamos o no sepamos lo que sucede. Y así les pido que confíen en mí y recuerden la meta. Sí, señora. Ok. Bien. Rebeca, Caitlyn, 26 y 6.56. Shelby, 26 y medio y 7.04. Rebeca, debes salir mucho más rápido de lo que lo hiciste. Seguía diciéndote que aceleraras. ¿Qué fue lo que ocurrió hoy? Nada. ¿Sabes que no puedes quedar atrapada en la multitud así? Solo mira cómo llegaste. Solo corrí como la entrenadora quería que corriera. Bueno, si vas a correr así, no tiene sentido estar en este equipo. Solo hice lo que dijo. Dame un respiro. Estuviste horrible. Rebeca, hoy hiciste una buena carrera. Corrí horrible. No, corriste como yo quería que lo hicieras, al ritmo correcto. Buen trabajo. Oye, buen trabajo. Entrenadora, ¿puedo hablar con usted? ¿Sí? Porque hizo que Ana corriera tan lento hoy. Fue la 37. Pudo ser de las primeras. Corrió una carrera muy inteligente. Hizo un gran trabajo, al ritmo correcto y estoy orgullosa de esa posición. Sí, pero no la inscribimos para eso. ¿Y para qué la inscribió, señor Glass? No quiero que sea la 37. Sí puede estar entre las cinco primeras. La estatal requiere entrenamiento y paciencia. Hoy no se trataba de ganar. ¿De qué se trataba? ¿Por qué corren si no lo hacen para ganar? Para dar lo mejor de nosotros. Y si eso significa ganar, genial. Pero si eso significa quedar en 37, también está bien. Ana hizo un gran trabajo basado en sus últimos entrenamientos y en el ritmo que le di. Parecía que solo trotaba. El campo traviesa se... Se parece a un rompecabezas, señor Glass. Debe armarlo una pieza a la vez. Sí, bueno, el 37 no es el resultado deseado. No, no lo es. Pero sí para un ritmo de 6'40. Y su hija lo hizo excelente. Debería decirle eso hoy antes que termine. Disculpe. No me agrada esta mujer. Neil Sims ya habló con el director y con la junta. Hola. ¿Cómo estás? Esta mañana, antes de terminar mi taza de café, escuché a todos los padres. Dicen que hizo que las niñas corrieran muy despacio en la carrera. ¿Por qué haría usted eso? Porque así serán más rápidas. ¿Qué? Porque es la única forma en que serán más rápidas. Eso no tiene sentido. El campo traviesa se parece mucho al cristianismo, señor Prader. No tiene mucho sentido. Por ejemplo, para subir hay que caer. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Recuerda en la Biblia cuando dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo? Humillaos para que los exalte. Para subir hay que caer. Es lo mismo con el campo traviesa. Para ser más rápido debes entrenar de esta forma. Entrenadora, necesito una explicación. Estos padres se la merecen. Sin faltarle al respeto, señor, pero estos padres no tienen idea de lo que se necesita para ganar. Piensan que la única forma de ser más rápido es caer al suelo agotado. No, solo le digo que para ser rápido se debe entrenar más despacio. ¿No tendrá sentido para usted? Tal vez tampoco para estos padres. Puede que ni siquiera para las corredoras. Pero para cuando el estatal llegue lo harán. Ahora sí me disculpa, tengo una clase que dar. Oye, Sabana, ¿sabes que solo tenemos cinco chicas en nuestro equipo de campo traviesa? Deberías participar. La entrenadora te dejaría unirte. ¿Qué? Ven al entrenamiento. ¿Te gustará? Estás bromeando. No, es un gran deporte y tiene aspectos positivos. ¿Qué tiene de positivo correr todo el tiempo, cansarse y sudar? Es decir, es saludable para empezar. Es un buen ejercicio, te aleja de problemas, eres parte de un equipo. No, gracias. ¿Y las otras chicas? Ya vienen. Entrenadora, ¿puedo hablar con usted? Sí, claro. Ah, de hecho, tengo algo para ti y las chicas. Ah, genial. Gracias. De nada. ¿Qué ocurre? Bueno, tengo una amiga a la que quiero ayudar. Solíamos ser las mejores amigas. Luego empezó a salir con gente diferente y se involucró en cosas que no debería. Siento que si digo algo, ella me alejará mucho más. Si tu corazón quiere hablar con ella, entonces hazlo. Bueno, hoy, de hecho, le pregunté en clase si quería unirse a nuestro equipo. ¿Sí? ¿Y qué dijo? No, no está interesada. Eso no es realmente de lo que quería hablar con ella. No sé, yo siento que me rechazará por eso. Bueno, si te preocupa molestar a tu amiga, solo recuerda, Jesús era perfecto. La gente lo odiaba. Estarás en buena compañía. Piensa en eso por un segundo, Ana. Jesucristo vino a la tierra, Dios en carne humana, perfecto, sin pecado, siempre dijo lo correcto, hizo lo correcto, murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó, y ¿cuál fue el resultado? La mayoría lo odiaba, y cuando yo era junior en la secundaria, uno de mis amigos compartió el evangelio conmigo, y Dios me hizo ver que yo era una pecadora y necesitaba un salvador. Así que no debes temer al rechazo, solo habla con tu amiga, el Señor ve tu corazón. Gracias, entrenadora. Y Ana, si hablar con ella no funciona, hay una cosa más que puedes hacer. ¿Qué haremos hoy, entrenadora? Intervalos de crucero. ¿Otra vez? Sé cuánto los amas. Están bien, pero los hacemos mucho. Sí, pero hoy los haremos con un giro. ¿Qué quiere decir? Hoy los haremos cinco veces. ¿Qué? Ustedes pueden hacerlo, tengo fe en ustedes. ¿Al mismo ritmo que los demás? Sí, al mismo ritmo. No podré hacer el quinto. Yo tampoco. No podré hacerlo, entrenadora, será muy difícil. Pero lo intentarás, ¿cierto? 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 Todo estatore consolidated. va cambiar tu futuro Cada día es parte de la plan Así que nouties lo que deberías hacer Para llegar a lo mejor en ella Si has sencaldado TAULO Al día Te dar para llegar Tengoич sencaldados Tengo Gracias por ver el video. ¡Buen trabajo el de hoy! ¡Buen trabajo a todas! ¡Eso fue increíble! Entrenadora, eso fue difícil. Pero lo hiciste. Sí, pero fue muy difícil. Bueno, ganar la estatal será muy difícil, pero será una gran sensación y nunca lo olvidarán. Entrenadora, casi muero en ese último. Pero lo hiciste. Sí, pero fui cinco segundos más lenta de lo que se suponía. Pero vas a mejorar. Vamos a seguir trabajando. Y lo haces muy bien. Todas lo están haciendo bien. Entrenadora, ¿estás segura que sabe lo que hace? Porque mi mamá no piensa así. Lo siento. No era mi intención que sonara así. Ya dije que lo sentía. Bien. Reúnanse un minuto. Hay una historia en la Biblia donde una niña de doce años murió y como era costumbre para ese día, la gente se reunió afuera de la casa y estaban llorando. Cuando Jesús se acercó, dijo, ¿por qué lloran? No está muerta, sino dormida. La gente se rió de él. Luego Jesús entró y resucitó a la niña de entre los muertos. ¿Alguna conoce esta historia? Sí, lo he oído antes. También yo. Cuando Jesús dijo que la niña estaba durmiendo, la Biblia dice que se burlaron de él. Se rieron de él. Se burlaron, lo ridiculizaron. O tal vez lo odiaron. Dijeron que no sabía de lo que estaba hablando. Que no sabía lo que hacía. ¿Alguna de ustedes sabe por qué le hicieron esto? No, señora. Porque Jesucristo hizo las cosas exactamente al revés que los demás. El mundo iba en esta dirección y él iba en aquella. Verán, cuando siguen a Cristo en esta vida, o vas en contra del mundo o en la dirección opuesta a él. Pero nunca vas con él. Como resultado, la gente se burlará, se reirá, las ridiculizará, las odiarán sin motivo. No lo entenderán. No saben lo que hacen. Así que, solo por el hecho de que entrenemos de manera diferente a como lo hicieron el año pasado, o corramos las carreras de una manera que parece ser extraña, diferente de cualquier otro equipo, no significa que no vaya a ser efectivo. Recuerden la meta. Otra cosa sobre esa historia. Luego de que Jesús fue y resucitó a esa niña de entre los muertos, ¿qué hizo después? ¿Salió al frente como un pez gordo diciendo, ¿de qué se reían? ¿Qué decían sobre mí? No. No, si conozco a Jesús, se fue por la puerta trasera. En silencio, sin decir nada, aunque podría haber dicho algo. Y eso muestra el gran carácter y la humildad de Cristo. Es el tipo de persona que queremos ser. Lo hicieron genial. ¿Es en serio? Sí, eso escuché, amiga, pero aún no lo creo. ¿En serio crees que sucedió de esa manera? ¿Estás segura? Sabana, Sabana, ¿puedo hablar contigo? Ah, sí, claro. Escuché, escuché que empezaste a fumar. No, no lo hice. Sabana, vamos. Oye, muchas chicas fuman. La Biblia no dice que no pueda. Sabana, eso... No lo entiendes. Quizá nunca lo hayas probado. No tengo que probar algo para saber si está bien o mal. Ya te lo dije, muchas chicas fuman. Y en esta escuela cristiana se hace mucho más que en una escuela pública. Eso no lo hace correcto. Como dije, la Biblia no dice nada al respecto. Sabana, un alcohólico empieza con un trago. Un drogadicto empieza con un porro. Es muy fácil saber si está bien o mal. Sabes, justo por eso es que ya no me gusta estar contigo. Eres tan perfecta. Y siempre estás criticando. No, no, no... No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Creo que te hablan. ¿No es verdad? Sí. Oiga, entrenadora, Katelyn no está muy bien. ¿Qué le ocurre? ¿Está enferma? No, no es eso. Se suponía que su padre vendría a verla correr este fin de semana, pero no lo hará. Sí, no lo ha visto en unos cinco meses y ha sido muy duro para ella. Está muy triste. Pensamos que tal vez podría hablar con ella. Sí, sí, por supuesto. ¿Dónde está? ¿Estás orando o algo así? ¿Orando? No, es más como algo así. Escuché que tu papá no podrá asistir. Todas las otras chicas tienen familia y yo no. Mis padres se divorciaron y no puedo ver a mi papá. Eso no es justo. ¿Lo creas o no? Sé justo cómo te sientes. ¿En serio? Sí. Mis padres se divorciaron cuando tenía 11 años y se mudaron a ciudades con cuatro horas de diferencia. Los míos a cuatro estados. Lo siento. Eso es todo lo que pueden decir. Bueno, tal vez tu padre pueda venir a otro evento. Eso dijo el año pasado. ¿Y? Nunca llegó. ¿A qué se dedica tu papá? Es cardiólogo. Es un trabajo importante. Es lo que siempre dice. Caitlin, nunca me di cuenta que esto te molestaba. Eres como la... Comediante de nuestro equipo. Sí, bueno, debo hacer algo para no pensar en eso. Debo prepararme para la práctica. Bien, comenzamos en esta bandera. Darán la vuelta hasta mi bandera en la cima de esa colina. Son 300 metros. Nati dijo que haríamos repeticiones de 300 metros en esa colina. Entrenadora, ¿por qué...? Porque esa colina es tu mejor amiga y cuando tienes una mejor amiga, pasas tiempo con ella, ¿cierto? No. Bien, hoy vamos a hacer 16. ¿16? Entrenadora, eso son tres millas. Lo harán. Corran a paso de tempo. Caminen hacia abajo y corran de nuevo. Me parece algo muy divertido. Buen trabajo, chicas. Ay, odio las colinas. También yo. Buen trabajo el de hoy, chicas. Gracias, entrenadora. Oye, Shelby, hoy estuviste un poco fuera de ritmo. Me pareció que estabas distraída. Sí, tal vez un poco. Lo haré mejor mañana. Bueno, cuando una chica senior se distrae, por lo general significa una cosa. Bueno, sí, hay un chico. ¿Tus padres ya saben? Bueno... Oye, Shelby, detente ahí. No hagas nada a espaldas de tus padres. Sé sincera y honesta con ellos. ¿Por qué dice eso? Déjame darte un ejemplo. ¿Qué hicimos hoy? Repeticiones. ¿Cuántas hicimos? 16. ¿Y cuántas habrías hecho si no estuviese viendo? Hubiese hecho las 16. ¿En serio? Porque apuesto a que podrías haber estado tentada a parar en la 12. Sí, eran bastante difíciles. Pero porque te veía, seguiste adelante. Sí. Es lo mismo con los chicos. Si tus padres no están viendo, puedes sentirte tentada a hacer algo incorrecto. Pero no quieres hacer eso. Debes mantener todo sincero y honesto con ellos. Es la diferencia entre hacer 12 repeticiones y hacer 16. Gracias. Doctor Van, por favor. Courtney Smith-Donnelly, entrenadora de campo traviesa de su hija Caitlyn. Gracias. Hola, doctor Van. Soy la entrenadora de campo traviesa de Caitlyn. Bien, gracias. Sé que está ocupado, así que iré directo al grano. Bueno, Caitlyn no está bien. No, no está enferma. Ella solo realmente lo extraña. Y creo que significaría mucho para ella si pudiera asistir este año para verla correr. Bueno, nos queda un evento y luego el estatal, sí, calificamos. El evento regional es el sábado. Bueno, como dije, yo solo creo que significaría mucho para ella si asistiera solo para verla correr. ¿Quién creo que soy? Soy... Soy un don nadie. Lamento haberlo molestado. Gracias por su tiempo. Aula de ciencias, 113. ¿Quería verme, entrenadora? Sí. ¿Puedes sentarte un minuto? ¿Hice algo mal? No, no es nada de eso. Yo... acabo de notar que últimamente has sido muy dura contigo en las prácticas. Haces tus divisiones más rápido de lo que se supone que debes. Solo me parece que algo anda mal. Nada está mal. ¿Ves estos ojos? Son 20-20. No quiero sentirme así, pero Ana es mejor que yo en todo. Ella es más popular que yo. Tiene mejores notas en la escuela que yo. Ella es mejor corriendo que yo. Hemos sido las mejores amigas toda nuestra vida y siempre ha sido mejor que yo en todo. Es solo... cada vez es más difícil ser feliz cuando le sucede algo bueno. Yo solo... quiero ser la mejor en algo y... supongo que me esfuerzo demasiado. ¿Sabes? Es divertido que estés aquí diciendo esto porque Shelby estuvo aquí diciendo lo mismo sobre ti. Nunca te ha ganado corriendo, eres más popular en la escuela que ella, tienes mejores notas que ella. ¿Shelby? ¿Sí? Shelby. ¿Por qué se sentiría así? No sé, eso es muy raro. Nunca supe que se sentía así. ¿Shelby no dijo nada de eso, cierto, entrenadora? Los celos son tontos, ¿no es así? Debería estar feliz por el éxito de Ana, ¿no? No. La veré en la práctica. Ahí estaré. Gracias, entrenadora. De nada. Oye, Heidi, ¿puedo darte otra razón por la que no deberías estar celosa? Seguro. Porque hay una cosa en la que Ana o cualquier otra persona en el mundo no es mejor que tú. ¿Y qué es eso? Ser tú. Solo hay una, Heidi Olson. Y fue creada por Dios y es muy especial. De verdad especial. Si alguien viniera aquí y dijera, te doy 500 dólares por el uniforme de Heidi, ¿se lo venderíamos? Bueno, sí. Sí, lo haríamos. Podríamos comprar muchos más con ese dinero. Si dijeran, te doy 5 mil dólares por el autógrafo de Heidi, ¿lo venderíamos? Por supuesto. Digamos que la misma persona entra y dice, te doy 5 millones por tu corredora número 2. Diría, no hay trato. Y luego dijera, 50 millones. Yo diría que no. Y luego dijera, 500 millones. Yo diría, no hay trato. Y dijera, ¿cuánto me costaría comprar a Heidi Olson? Y yo diría, no hay cantidad suficiente. Ya ves lo especial que eres. Y también lo son Ana, Rebeca, Katelyn y Shelby. Todas ustedes son igual de invaluables. Así que nunca se sientan como algo de segunda mano. Puedes ser la corredora número 2 en este equipo, pero no eres la persona número 2 para él. Gracias, entrenadora. Recibí tu mensaje. ¿Qué ocurre? Hola. Oye, ya no puedo verte. ¿Qué? Ya no puedo verte. ¿Por qué no? Solo no puedo. Mi papá no quiere que salga con nadie. Tu papá ni siquiera me conoce. No eres tú, no importa quién sea. Él no quiere que salga y no quiero hacer nada a sus espaldas. Tal vez sea hora que tu papá te deje crecer un poco. Claro que voy a crecer. Voy a hacer lo que él dice. ¿Qué se supone que significa eso? No importa. No puedo. Así que espero que lo entiendas. Y si no, entonces... 10.31. ¿Qué? ¡Son las 3.30! ¡Son las 3.30! Hola. Ya casi terminan. Su papá suele venir a buscarla. ¿Está todo bien? Bien. Él no pudo asistir hoy. Ella tiene una cita con el dentista. Oh, sí, me lo dijo. Bueno, ya terminarán. Que se apresure. No puede llegar tarde. Sabe, jugué baloncesto en la secundaria durante cuatro años. Y mi entrenador era un gritón. Y siempre nos exigía. Era muy difícil de complacer. Pero mi entrenador universitario era justo lo contrario. Me alentaba, me enseñaba y siempre me animaba. Me agradaba mi entrenador universitario. Terminará en unos minutos. Rebeca, ¿no te pedí que hicieras algo por mí? ¿Qué? Te pedí que hicieras algo después de cenar. Sí, lo iba a hacer luego de hacer mi tarea. Quería que lo hicieras en ese momento. Pero tengo un informe muy importante que es para mañana. Ve ahora y haz lo que solicité que hicieras, jovencita. Y mi entrenador era un gritón. Siempre nos exigía. Era muy difícil de complacer. Espera. Me equivoqué. Termina tu tarea. Pero ¿puedo hacerlo? Está bien, ya tienes bastante que hacer con correr y tus estudios. Haz tu informe. Rebeca, te ha ido muy bien en la escuela. De verdad, estoy muy orgullosa de ti. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Hola, qué bueno verte. Sí, bueno, ¿entonces? Sí, eso es cierto. La dejé. ¿Qué? Dejé de fumar. ¿Qué? Me detuve. No más hierba. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Qué te hizo dejarla? De repente, me di cuenta que estaba mal, así que me detuve. No es lo que Dios quiere que haga. Ah, bueno, yo guardé esto. ¿Realmente hiciste esto? Gracias. De nada. Sabana, voy a orar por ti todos los días hasta que dejes de fumar. Tu amiga, Ana. Hola, mi encantadora esposa. Revisé nuestros estados de cuenta y vi una factura de la aerolínea. Irás a algún lugar y no sé. Eso, sí. Te lo iba a decir, pero luego te lo explicaré. Primero, debo terminar esto. ¿Y qué haces? Comparo tiempos para ver cómo acabamos el evento regional. Para el estatal, se dividen cuatro regiones y toman los cuatro mejores equipos de cada región, más los cinco mejores individuos que no están en uno de esos equipos. ¿Tus chicas no ganaron el regional el año pasado? Sí, por fortuna no hay muchos buenos equipos en la región. ¿Y cuáles son esos tiempos? Bueno, los estoy anotando basándome en los equipos en otras carreras para ver dónde terminaríamos. O sea, que si nuestras chicas ganaron el regional el año pasado, ¿no tienen oportunidad de hacerlo este año? Sí, pero no quiero que ganen, solo quiero que clasifiquen. Mira esto. ¿Qué es? Quiero que corran al ritmo de las prácticas de las últimas dos semanas, ¿entienden? ¿Qué? Ya lo escucharon. ¿Quiere que corra un ritmo de 6.32 millas? Sí, y solo manténganlo. Entonces perderemos. No, vayan al ritmo que han practicado y entraremos. Entrenadora, no llegaremos al estatal si corremos tan lento. Déjenme los resultados a mí y corran justo como les pido. Oigan, recuerden la meta y 10.31. ¡Más rápido, Ana! ¡Buen trabajo, lo hacen bien! ¡Eso, Heidi, mantén el ritmo! ¡Ana, debes acelerar, vamos! ¡Vamos, chicas, tú puedes! ¡Eso es, muy bien! ¡Vamos, vamos, sigue adelante! ¡Ana, debes ir más rápido, muerderás! ¡Vamos, chicas! ¡Rebeca, debes ir más rápido! ¡Rebeca, debes ir más rápido! ¡Ana, te decía que aceleraras! ¿Qué fue lo que hiciste? ¿En qué lugar llegamos? No lo sé, pero no llegaron al estatal. ¿Estás seguro? Sí, dime por qué no ibas más rápido. La entrenadora me dijo que corriera a mi ritmo. ¿Qué querías que hiciera? Quiero que hagas lo que yo digo. Papá, es la entrenadora. ¿Debo hacer lo que dice o salgo del equipo? Renuncia. Renuncia al equipo. Eso es lo que quiero que hagas. Papá, no puedo renunciar. Aún tenemos el estatal. No llegaron al estatal, es lo que estoy diciendo. Tu entrenadora lo arruinó, es su culpa. Podría haber sido un buen año. ¡Katelyn! ¡Papá! Hola, acabamos de llegar. Mi amor, me perdí tu carrera. Lo siento mucho. Me alegro de verte. No sabía que vendrías. Bueno, fue una decisión de última hora y solo quería verte correr. ¡Qué mal, amigo! Será el próximo año. Son dos años seguidos que no te veo correr, ¿cierto? Sí. ¡Buen trabajo a todas! ¡Buen trabajo! ¡Estuvo genial! Entrenadora, este es mi papá. Courtney Smith Donnelly. Jeremy Van, es un placer. Igualmente. Me alegra que haya venido. Gracias. Acaba de llegar y se perdió la carrera. No podrá verme correr. Claro que lo hará. Chicas, mañana están libres y las veré el lunes. ¿Qué quiere decir perdimos? No obtuvimos el cuarto lugar. Vamos al estatal. Lo siento, pero después de esta temporada, ya no entrenará con nosotros. Esto no afecta su trabajo en nuestra escuela. Escuché que hace un buen trabajo en el salón de clases y no la estoy despidiendo de su puesto de maestra. Pero escuché a todos los padres y quiero decir a cada uno de ellos reportándome que no deja que las chicas compitan y que las hizo correr muy despacio. Sé que apenas calificamos para el estatal. Un padre me dijo que de no haber sido por rivales tan débiles no lo hubiéramos logrado. Y ocupamos el último lugar de los 16 que clasificaron. El año pasado fuimos décimos. Tuvimos seis de nuestras siete mejores chicas y tú dejaste ir a la chica Sims. Realmente lo siento, pero la decisión ya está tomada. Es definitiva. Los padres fueron notificados y también las niñas. Gracias por la oportunidad de trabajar con estas chicas. Yo lo disfruté mucho. Y si cambia de opinión, me encantaría entrenar el próximo año. Mira esto. ¿Qué es lo que tienes ahí? Ya dime. Chicas, ¿qué les ocurrió el sábado? ¿Cómo terminaron cuartas en el regional? Debieron haber ganado fácilmente. Calificamos para el estatal. Es lo que intentábamos hacer. Solo admitan que esa entrenadora no sabe lo que hace. Solo es suerte que hayan logrado ir al estatal. Bueno, al menos vamos. Sí, y miren en qué posición. ¿La última? Las acabarán la semana que viene. Si Holloway estuviera aquí, estaríamos en el top 5. Oh, pero tengo buenas noticias. El equipo de atletismo está en buenas manos y el de relevos tiene oportunidad de ganar el título estatal. ¿Saben por qué? Porque nosotras tendremos un verdadero entrenador. ¿Quién? Mi papá. Está entrenando a los de pista, por lo que esta primavera tendremos entrenamientos reales. Incluso contactó a Holloway y le enviaré algunos entrenamientos. Así que, bueno, buena suerte en el estatal. ¿A qué hora sales mañana? Salimos de la escuela a las 11. ¿Y cuál es tu itinerario? Llegamos a las 3, caminaremos por el campo, repasaremos la carrera. Quiero que vayas a la cabeza en esa carrera, ¿entiendes? Podrías llegar al top 15 si te esfuerzas. Y lo que diga tu entrenadora no lo escuches. Eres buena corredora. Ella hace un pésimo trabajo. Papá. No digas nada. Haz lo que digo. Al menos ya no está. No puedo creer que durara tanto. Clasificamos para la estatal. Tu equipo ganó el regional el año pasado y debieron ganar este año. Oye, no quiero volver a hablar de esto, ¿sí? Ten un buen viaje. Tu mamá y yo te veremos el sábado. Bien. ¿Qué tal? Quiero registrar al equipo. Así es. Gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no conversamos. Esperaba que no aparecieras. Podría haber tenido mejor oportunidad. Bien, esta es la línea de partida, comenzando desde el cuadro 2. Recorramos la pista, conozcámosla, luego repasaremos lo de mañana. Aquí está la marca de la milla. Ahí está el reloj. Asegúrense de ir al ritmo. Si van un poco lento, aumenten el ritmo. Si van rápido, ajustenlo un poco. La marca de dos millas. Vuelvan a revisar sus divisiones. Están a dos tercios de la meta. Ganarán o perderán en esta última milla. Les mostraré por qué en un minuto. Miren eso. ¿Debemos correr en esa colina? Esta colina viene después de la marca de dos millas en la carrera, por lo que en la práctica, en sus carreras largas, hice que la colina estuviese justo después de la marca de dos millas. La colina de las prácticas es un poco más alta que esta. Escuchen, chicas, en este punto de la carrera, la fatiga se agudiza en muchas corredoras. Y la razón es porque salieron muy rápido, por lo que esta colina se convierte en un obstáculo absoluto. Pero para ustedes no lo será. Cuando lleguen a la cima, comenzarán a ir cuesta abajo hacia la línea de meta. Deben mantenerse concentradas. Deben mantener el ritmo. Aún tendrán corredoras que adelantar en esta última milla. De acuerdo, sigamos. Cuando lleguen a este tramo final, deben dar todo lo que tienen. Ir cuesta abajo les ayudará, pero aún así deben correr rápido hasta la línea de meta. Ahí está el tablero. Cuando crucen la línea de meta, su nombre individual estará a la izquierda. El puntaje del equipo estará a la derecha. Se actualizará a medida que las personas crucen la línea de meta. Y nuestra esperanza es que... en un momento nuestro equipo esté arriba del tablero. Recuerden, chicas, el puntaje más bajo gana. Está bien, debo irme. Las veré en la línea de salida. Para ser una entrenadora que perdió su trabajo, nunca sabrías qué fue lo que pasó. Sí, lo sé. Es decir, ¿oíste lo que acaba de decir sobre nuestro equipo? Sí, ¿nuestro equipo arriba del tablero? Sé que la entrenadora es cristiana, pero seguro tomo alguna droga celestial o algo así. Tienes. Sí, tengo un buen equipo este año, pero no tengo una corredora que pueda llegar al top 10. Eso me preocupa. Y tú tienes a dos muy buenas. Esa es la diferencia. Cualquier cosa puede pasar. Tenemos que hacer una buena carrera. Además, mi 3, 4 y 5 están muy atrás. No están tan atrás. Estarán en el top 25. Nadie puede vencerte. Orange Hills ocupa el último lugar este año, ¿no es así? Fueron de los 10 primeros el año pasado y pensé que regresarían. ¿Qué ocurrió? Escuché que tienen una entrenadora. No sabe lo que hace. ¿Y tú cómo sabes eso? Fuimos a correr a Jackson Park para el primer evento de este año y hablé con uno de los padres. ¿Saben que la chica Sims no está en el equipo? Esa chica era buena. ¿Por qué no está? No sé. Su mejor corredora ocupó el puesto 42 en el evento. ¿42? Debe clasificar mejor si quiere tener éxito. Debe ser esa entrenadora. ¿Quién es? No sé quién es. Revisa la lista. ¿Quién las entrena? Una... Courtney Smith Donnelly. ¿Courtney Smith? ¿Estás seguro? Dice Smith Donnelly. ¿La conoces? Sí, la conozco, si es quien creo que es. Hace siete años, mi mejor corredora, Shannon Wilson, casi gana en el estatal. Pero terminó en segundo lugar en el evento de ese mismo año. ¿Y saben quién le ganó? Courtney Smith. ¿La misma chica? Se postuló por la Blair Academy en ese estatal. Quizás a ella. Ella estaba muy lejos. Como en las últimas 30 de la competencia. Corrió sus divisiones, salió de la nada y ganó por cuatro segundos. Nunca lo esperamos. Mejor preocúpate por ese equipo. ¿Por qué? Porque si esa chica es su entrenadora y corren como ella... Solo tienen cinco corredoras en la lista que van del 42 al 69. Un equipo bastante pequeño. Sí, pero están muy atrás. Y mi equipo las vencerá fácil. Mis siete chicas están clasificadas delante de su número uno. No son amenaza. Ya debo irme, así que... Caballeros, buena suerte mañana. Cuídense. Tú igual. Buena charla. Adiós, amigo. Yo no estaría tan seguro. ¿Qué quieres decir? Mira lo bajo que están. Después del evento estatal, recuerdo revisar los tiempos de Courtney a las carreras anteriores de ese otoño. Y en cada carrera, fue casi un minuto y medio más lenta que Shannon. Hasta el evento estatal. ¿Qué hacía? ¿Correr a paso de tempo? Así lo parecía. Espera un minuto, espera. ¿Me dices que esa chica corrió a paso de tempo en cada carrera hasta el estatal? No lo sé, pero eso parecía cuando revisé sus tiempos. ¿Y cómo clasificó para el regional si solo corrió a paso de tempo? Porque esa región siempre ha sido lenta, lo sabes. Y recuerdo que calificó como en la quinta posición. ¿Estás bromeando? Realmente hizo su tarea. ¿Quién es su corredor a uno? Anna Glass. ¿Cuál fue su tiempo en el regional? 20-24. Eso es... 1-6-30 por milla. ¿Cuál fue su tiempo en el estatal el año pasado? Anna Glass... 20-08. Es peor este año. O ella es mucho mejor. Y ese 20-24 es su paso de tempo. Lo que significa que mañana llegará a los 19 minutos. Si hiciera eso... estaría entre las cinco primeras corredoras. Con un equipo pequeño justo detrás de ella. Ningún entrenador en su sano juicio haría que sus chicas corrieran a paso de tempo en cada carrera. Eso... es realmente loco. ¿Lo es? ¿Cuál es la meta principal? ¿Ganar un evento del mes pasado? ¿O ganar el estatal mañana? Piénsalo. Todos hacemos un entrenamiento de tempo a la semana. Si Courtney Smith hizo que sus chicas corrieran al mismo ritmo todas las carreras, lo hicieron dos veces a la semana. Eso desarrolla una gran resistencia. Además, adoptaron un ritmo uniforme en condiciones de carrera. ¿Sí? Si entrenó a su equipo para correr como lo hizo... cuidado con las chicas de naranja. Aquí están los 100 metros. Ya están marcados con esa bandera blanca. Comenzamos en el recuadro 2, por lo que será fácil de ver. Practiquemos un poco. Bajemos el ritmo. Chicas, es absolutamente esencial que alcancen su ritmo de 100 metros mañana. ¿Todas lo entienden? Sí, señora. ¿Qué ritmo, entrenadora? ¿24 segundos y medio otra vez? Ya no, Ana. Esta vez irás a los 22 y medio. Eso... Eso es un ritmo de milla de seis minutos. Y uno de 5,000 metros a los 18,45. Si lo mantienes, terminarás entre los cinco primeros. Pero no he corrido por debajo de 20 minutos este año. Sí. Lo hiciste. No, no lo hice. Claro que sí. ¿Cuándo? En las prácticas. ¿Cuándo? Los intervalos de crucero que hicimos durante la temporada comenzamos con tres y avanzamos hasta llegar a cinco. Mañana, la primer milla de seis minutos se sentirá como el tercer intervalo. La segunda como el cuarto. Y la última como el quinto. No te preocupes si hay muchas chicas delante de ti al principio. Es el evento estatal. Van a salir muy rápido, pero no durarán mucho. El campo volverá a ti. Mantén el ritmo y seguirás rebasando a las corredoras. El resto haga lo mismo. Lo que acabo de explicarle a Ana lo sentirán todas mañana. Heidi, 23 segundos para tus 100 metros. 6,08 millas. Rebecca, Caitlin, 23 segundos y medio. Eso será una milla cada 6,16. Shelby, 24 segundos y 6,24 millas. Cada sesión de entrenamiento que hemos hecho durante todo este año ha sido para desarrollar su resistencia y su fuerza para prepararlas para correr estos tiempos mañana. Ana, ¿por qué no nos dejó correr rápido en ninguna de las otras competencias? Ok, te lo diré. Primero, muchas de estas chicas estarán agotadas por correr tan rápido en carreras anteriores, pero ustedes, chicas, estarán frescas. Segundo, les pedí que corrieran a un ritmo uniforme en los eventos para desarrollar resistencia y eso lleva tiempo. Tercero, quería que aprendieran a mantener el ritmo en una carrera y eso será muy importante mañana. Ana, Ana, al final de la carrera debería haber una chica del Eastern Valley justo delante de ti y debes vencerla. ¿De acuerdo? De acuerdo. Recuerda, tú vendrás por detrás. Ella estará cansada y preferiría estar en tu lugar, pero aún así debes vencerla. Entiendo. Lo mismo para ti, Shelby. Al final deberá haber una chica del Eastern Valley delante de ti. Debes vencerla. Sí, entrenadora. Debes vencerla. Esta va a ser una carrera muy, muy reñida y podrían ganar. Bien. Hagámoslo 100. Entrenadora, ¿por qué no nos dijo nada de esto antes? Sí, o a nuestros padres. Cuando le digo a la gente que ser más rápido es entrenar más lento, casi nadie me cree. ¿Por qué? Porque eso no tiene sentido. La mayoría cree que la forma de ser más rápido es correr más fuerte y eso tiene sentido, pero un entrenamiento lento aumenta la resistencia. Agreguen colinas y ganarán fuerza. Junten los dos y se volverán más rápidas con el tiempo y eso necesitábamos más que nada tiempo. Necesitaba cada sesión de entrenamiento que pudiera tener con ustedes y eso incluía eventos. Si mañana mantienen su ritmo, pueden ganar el estatal. Esa era la meta, ¿cierto? Recuerden la meta. Quiero agradecer a cada una por la oportunidad de ser su entrenadora. Ha sido uno de los mejores momentos de mi vida. Quiero agradecerles por su compromiso de entrenar todos los días. Por su arduo trabajo, por su sacrificio, por no rendirse, aun cuando no comprendían. Y cada una es muy especial para mí. Y mi oración es que Dios las bendiga en esta vida. Estimada entrenadora, Adjunto encontrará un reembolso por el boleto de avión que me envió. Debería ser más que suficiente para cubrir su pago. No aprecié su llamada en ese momento, pero ahora veo que quizás fue la más importante que he recibido en los últimos tres años. Mi hija me preguntó qué me hizo venir al evento la semana pasada, pero no le dije sobre su llamada y ella no sabía nada. Eso me dice que usted tampoco le dijo nada. Fue muy honorable de su parte por no avergonzarme como pudo hacerlo y por eso le agradezco. Mañana estaré en el evento y lo que es más importante, me tomaré más tiempo para visitar a Gatelyn en el futuro y la convertiré en una prioridad de mi vida. Gracias por todo lo que he hecho con mi hija y buena suerte en el evento estatal. Jeremy Bang. Ana, ¿sigues despierta? Sí. No puedo leer. Solo pienso en la carrera. Sí, yo también. ¿Estás nerviosa? También yo. ¿Crees que podemos ganar? No lo creo posible. La entrenadora sí. Realmente cree que podemos ganar. La voy a extrañar. Yo también. No lo creo posible. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Lista? La carrera perfecta. Lo hicimos. Lo hicimos, jovencita. Justo a tiempo. El gusto es mío. Y sí, ella lo hizo. Sus amigas Ana y Heidi la convencieron de que intentara campo traviesa. Sí, entrenador. Antes de eso jamás había corrido en la vida. Pensé que lo odiaría y quedé en los primeros siete lugares. Vi que tenía velocidad nata y por eso la animé a que lo intentara. Ella me rogó. Lo hice, sí, le rogué. Me alegra que lo hiciera. A mí también. Ella ganó el estatal en los 800 metros de la Academia Orange Hills. Y ahí aparecí yo. Un placer conocerla, entrenadora. Gracias. Quizá podamos platicar más adelante. Claro, encantada. Comienza esta noche y dura hasta el día de mañana. ¿Solo es para entrenadores de preparatoria? No, de hecho es para secundaria, preparatoria, universidad, para todo el personal administrativo, todos los colegios cristianos del país. Es para que nos conozcamos entre todos. Suena bien. Sí, debe serlo. Pero ya hablé de mí. Cuéntame de ti. Bien. Me gustan mis clases, el colegio. Tengo amigos. Me gusta entrenar y amo a mi entrenador. El entrenador Michael se entrena a los corredores y también es el director. Se ve muy amable. Es el mejor. Sí. Ah, y tengo un novio. Oh. Sí. Se llama Chris. Y está en el equipo de atletismo y corre los 800 metros. Muy bien, muy bien. Dime, ¿y le ganas? Doctora. Doctora Harris. ¿Has pensado en retirarte? Sí. ¿Eso qué tiene que ver con esto? ¿Juegas golf? No. ¿Por qué no? Porque el golf es el deporte más frustrante que existe. En eso tienes razón. No me ha dicho cómo estoy. Algo no está bien con tu corazón, Jeff. Deberías retirarte antes de que sea tarde. ¿Cómo bajó la tierra a dos metros? Y todavía no quiero ir allá. ¿Qué tengo? No, probablemente solo estrés. Mira, das clases todo el día. Eres entrenador de campo traviesa en otoño, entrenas en invierno y también en primavera. ¿Y llevas así como 100 años? El estrés es demasiado para ti. 27 años. Amo entrenar. El amor que le tienes es demasiado. Necesitas en serio descansar hasta que te recuperes. Entonces, Jeff, necesitas hacerlo. Muchas gracias. Sí, eso dije. Pero la verdad es que no entendí muy bien. ¿En serio? Y al final pudimos lograrlo. Le ganamos. ¿Y cómo entrenás en atletismo? Oh, en realidad no entreno atletismo. ¿Entrenás campo traviesa, pero no atletismo? Sí. ¿Pero si corres? De nuevo no. Mire, cuando estaba en preparatoria, jugaba golf en la primavera. No podía con los dos. Golf es el deporte más frustrante que ha sido inventado. Parece que jugaba. No, ya no. Por lo mismo que acabo de mencionar. Debe ser muy buena en golf si no practico atletismo. En la Academia Orange Hill, ¿entrenaba campo traviesa? Sí. Queda como a una hora. Exacto. No puedo creer que no nos hayamos conocido antes. Lo sé, he querido venir a verla correr y es algo que seguro haré este año. Bien. Tendremos una competencia pronto. Sí, de hecho estoy planeando poder asistir. Le gustará. ¿Sabe que está en segundo lugar? ¿Britney está en segundo lugar en la competencia? ¿Competencia? Es a nivel nacional. NSCA. Ah, no sabía que Britney iba en segundo en nacionales. La Asociación de Colegios Nacionales Cristianos, no la NCAA. No los confundamos. Somos un colegio cristiano pequeño. Sí, entiendo. La NSCA se compone de varios colegios cristianos. No tenemos a los mejores atletas, pero de vez en cuando Dios me bendice con una joya. Nunca me dijo que iba tan arriba. Corrió en dos minutos 9.8 este año. Sí, las mejores corredoras de la NCAA son más rápidas, pero si una chica puede correr debajo de los dos minutos 10 segundos, eso es bueno. Por supuesto. El año pasado en los regionales, una chica tropezó y Britney cayó con otra corredora. No calificó a los nacionales. Este año la meta es que califique en los tres primeros lugares y suba al podio. Bueno, usted debe estar haciendo un gran trabajo. Gracias. Usted le dio bases sólidas. Su entrenadora lo hizo bien. Ahora está bajo mi cuidado. Soy de la antigua escuela. Incluso mi doctora opina que ya estoy viejo. Hola. ¿Estás lista? Sí, ya estoy. Espera, ¿qué dijiste? Que ya estoy lista. Oye, Mackenzie, ¿escuchaste eso? Hola, ¿qué cosa? Es la primera vez que está lista cuando vengo por ella. Claro que no. Sí, lo es. Nunca estás lista. Siempre estás allá adentro con la puerta cerrada, ¿verdad? No me involucren en sus dilemas familiares. Ah, ya veo que son dos contra uno. Nunca puedo ganarles. Tienen que regresar a las 10. La película termina a las 10.15. Entonces, ¿se perderán el final? Nos vemos, mamá. Nunca está lista, lo sabes. Pondré todo junto. ¿Sería todo? Veamos qué haremos hoy. 200 repeticiones, 16 veces. Acabamos de hacerlo. Entrenadora Simpson, hace unos días también hicimos 200 repeticiones. Sí, lo sé. Será una combinación de todo. ¿Y las de 400 tenemos que hacerlo? Claro que sí. Háganlas 20 veces. ¿Qué tal eso? ¿Sabes algo, Lía? Cuestionas cada entrenamiento que doy. Lo siento, entrenadora. Solo que acabamos de hacerlo. Sí, sé que necesitan hacerlo. El equipo de relevos debe entrenar más si queremos llegar a los regionales. No me agrata. Sí, ya me di cuenta. Ella no sabe lo que está haciendo. Vamos, Lía. Ella es una buena entrenadora. De verdad no lo creo. Señorita Price, ¿quería verme? Sí, entrenadora Donnelly. Adelante, pase. Tome asiento. ¿Cuántas veces te he dicho que me digas, Karen? Ya perdí la cuenta. Sé ciencias, no matemáticas. Oh, bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted? Bueno, por lo general, mi trabajo como asistente del director es apagar fuegos, pero hoy tengo buenas noticias que darte. La junta me lo autorizó y reclutaremos a nuestro primer equipo de golf de la Academia Orange Hills. Oh, será genial. Los demás colegios del estado llevan años teniendo golf y nosotros apenas comenzamos, pero por fin lo haremos. Y necesito una entrenadora. Ahí es donde entras tú. Sé que eres una excelente golfista y no intentes decirme que no. Quise ofrecerte el empleo a ti primero. El sueldo es parecido a lo que ganas en Campo Traviesa y sé que eso no será el principal incentivo, pero aquí está el contrato. En serio, se lo agradezco. Me siento honrada y halagada. Y sí me interesa. Pero si le parece, quisiera platicarlo con mi esposo primero. Por supuesto, por supuesto. Toma tu tiempo. Llévate el contrato a casa, platica con él. No tenemos prisa. Comenzaremos en primavera. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Fuércate! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Así es! ¡Para eso entrenaste! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Muy bien! Dos minutos, ocho segundos, punto cinco. Récord personal. Rompiste tu propia marca. Quería bajar de dos minutos y nueve segundos y lo hice. Lo hicimos. Estoy muy orgulloso de ti. Gracias, entrenador. Fue un gran récord, Britney. Felicidad. Gracias, entrenadora. Le agradezco el haber venido. Significa bastante para mí. Me alegra estar aquí. No quería perdérmelo. ¡Britney! Mi papá llegó. Ve. Anda. Es la mejor corredora de ochocientos metros que he tenido. Me alegro mucho por ella. ¿Le importaría si le pregunto algo sobre la carrera de hoy? Claro, adelante. Noté que corrió su primer vuelta cuatro punto dos segundos más rápido que la segunda. ¿Cree que si igualara ambas vueltas, pudiera ella ir más rápido? Concordaría con usted, excepto que son los ochocientos metros. Esta es la carrera más especial que existe. Ah, no estoy segura de entender bien. Está en una carrera de campo traviesa. Correcto. Esa lleva un ritmo. Esta es una carrera de alta resistencia. En las carreras de distancia, casi todos tienen vueltas con tiempos similares. Estoy de acuerdo. Los ochocientos son distintos. En cada récord a nivel mundial por años ha habido vueltas más rápidas. Entonces, ella lo hizo bien y mejoró su tiempo. Lo hizo muy bien. Corrió excelente. Sí, lo hizo. Bueno, me dio gusto verlo de nuevo. Igualmente. Gracias por ver. Fue un placer. Fue un gusto. ¿Qué es lo que vas a hacer desde las nueve cuarentena? Mira, vienen Lía y Tonia. Hola. Hola. Siéntense. ¿Qué hacen, chicos? Estamos celebrando. ¿Celebrando qué? Se comprometieron. No. No, no, no. Ni siquiera están cerca. Sí. Bueno, sí, sí estamos cerca. Muy cerca de eso, pero no todavía. Estamos celebrando un gran logro deportivo. Lo sabemos. Felicidades, Britney. Sí, felicidades. ¿No creen que sería más bien un felicidades, Chris? Yo logré el 1.55 hoy. Bromeas. Ella rompió los dos minutos con nueve y mejoró su propia marca. Perfecto. Parece celoso. ¿Celoso? ¿Por qué no estaría? Le gano por 14 segundos. Mi doctora dice que necesito reposar y debo hacerlo ahora, pero acaba de comenzar la temporada de carreras. ¿Tus asistentes pueden seguir sin ti? Creo que sí pueden hacerlo y guiarán al equipo. Mi asistente podría coordinar todos los entrenamientos, aunque no comprende las distintas actividades que les pongo. ¿Puedes escribir los entrenamientos? Eso hice. Tengo una idea. El equipo es promedio, con la excepción de Britney Ward. Es mi única atleta que puede llegar a las nacionales y tiene una gran oportunidad de subirse al podio. Le recomendaría traer a otro entrenador. ¿Y tienes alguien en mente? Escucha, el entrenador Michaels tiene problemas con el corazón. Su doctora le ordenó que dejara de entrenar de inmediato. Lamento escuchar eso. Lo sé, yo igual. No tiene un entrenador asistente para ayudarle con los corredores. Él me pidió si lo podía ayudar, pero en específico si puedo entrenar a Britney. Bien, pero ¿cómo harías eso? Me dijo que podía manejar hasta allá tres veces por semana y el entrenamiento podría comenzar tarde para que yo llegue a tiempo. Y me pagarían. El colegio cubriría mis gastos. Ya se lo aprobó el director de deportes. ¿Qué opinas? Que depende de ti. ¿Qué opinas? Aquí están los entrenamientos que he realizado. Con Britney y los demás en lo que va de primavera. También está lo que tenía planeado para ellos el resto de la temporada. Gracias. Si observas los tiempos, podrás notar que Britney es mi única corredor a distancia que podría calificar. Por eso necesito tu ayuda. Aunque no has entrenado en pista, has entrenado a Britney y te respeta. Es una buena combinación. Se lo agradezco. ¿Tienes alguna duda? Sí, la tengo. Entrenador, dejaré a todos como están. Pero quiero tener la libertad de modificar algunos entrenamientos de Britney si le parece bien a usted. Sí, estoy de acuerdo. Te traje a bordo por lo que has logrado en Orange Hills y por lo que Britney me ha platicado. Confío en ti. Gracias. Keisha Thompson batió el récord de la NCCA en los 800. En dos minutos, cuatro segundos, punto seis. Compite en el colegio Sion. Está a tres horas de aquí. A dos horas de donde vives. Los regionales se llevarán a cabo ahí. Y también los nacionales. Los nacionales se llevan a cabo en todo el país, pero en esta ocasión será en nuestra zona. Sion es un colegio muy hermoso. Tiene el complejo de fútbol y la pista Henry Hall. Conozco al señor Hall. Es una estrella legendaria y ahora está retirado. Diseñó un programa consolidado allá. Entrenador, ¿qué debemos hacer para calificar? Para que Britney califique, debe quedar en los primeros cuatro lugares del regional. Saldrá en segundo lugar después de Keisha. Tenemos seis regiones, lo que significa que solo 24 corredores llegarán. Entiendo. Llevo 27 años entrenando. Y nunca he tenido un corredor de 800 metros, ya sea hombre o mujer, que llegue al podio. Britney es nuestra oportunidad. Haré lo mejor que pueda. Gracias. Te presentaré a los corredores y a sus entrenadores. Vamos. Hola a todos, escuchen. ¿Me pueden prestar su atención? Ella es la entrenadora Donnelly, entrena campo traviesa en Orange Hills y entrenó a Britney cuando estaba allá. Te presentaré al equipo. Sí. Ella es la entrenadora Simpson. Solía correr para mí hace ya algunos años. Entrena a corredores de relevos y vallas. El entrenador Rogers es la parte masculina de ese equipo. Solía correr para mí también. Y él es Maxwell. Se encarga de todos los equipos en el campo y además nos entrena. Y por último, Jess es mi asistente. Me ayuda con los corredores de distancia. Y todos estos maravillosos chicos y chicas son mis atletas de 800 para arriba. La entrenadora Donnelly estará una temporada con el equipo. Vendrá tres veces por semana. Prácticamente llegará aquí cuando terminen de entrenar. Britney, quiero que esos días la esperes y trabajes de manera personal con ella. Ahora ustedes pensarán que estamos retrocediendo al ir de un entrenador universitario a uno de preparatoria. Yo pensaría lo mismo. Pero les aseguro que se equivocan. Donnelly llevará a cabo todos los entrenamientos que planeé. Miren, me voy a tomar unas vacaciones obligadas. No significa que me relajaré en la playa. Estaré descansando en casa. Pueden ir a verme cuando deseen. Los quiero a cada uno de ustedes. Los voy a extrañar a diario. Que Dios los bendiga. Es todo. Continúen. ¿Qué noticia? Veremos cómo nos resultan las cosas. Hola, entrenador. Solo quería darle las gracias por todo lo que ha hecho por mí. De nada. Escucha. Haz todo lo que la entrenadora te diga. ¿De acuerdo? Sí, señor. Trabajaré bastante para pararme en el podio. Ya verá. Lo haremos. Justo así. Lo hicimos. Dios te bendiga. ¿Qué quieres, Chris? Entrenador. Solo quería agradecerle por todo lo que me ha enseñado. Oye, sí. Ah, escuché lo que se dijeron. ¿Qué significa que lo habrán hecho? Ah, verás. Lo primero que el entrenador Maicos nos enseñó como principiantes fue que cuando corremos y logramos algo, no solo es nuestra victoria, sino juntos. El atleta, el entrenador y Dios. Juntos. Dice que nunca dejemos a Dios fuera de nada de lo que hagamos en nuestra vida. Y para recordarlo, nos enseñó. Lo hicimos. En serio es lindo. Hola. ¿Qué te parece si mañana nos vamos de viaje en carretera? ¿Sí? ¿Qué tienes en mente? Ah, una carrera. ¿Una carrera? Sí, Keisha Thompson va a correr y quiero ir a verla. ¿Qué tan lejos? Ah, dos horas. No se me ocurre que otra cosa podría ser el sábado en la mañana con mi esposa. Mira, por allá. Muy bien. ¿Por qué hasta acá arriba? Porque quiero poder ver los 100 metros, 200 y 300 metros también. Keisha ya ganó tres años consecutivos el campeonato de los 800 metros. Nadie ha llegado debajo de los 2 minutos 10 segundos. Significa... Que no ha tenido competencia. Bueno, en cuanto comience la carrera, voy a cronometrar cada 100 metros. ¿Me ayudas con los tiempos que veas? Claro. Gracias. Definitivamente. ¡Gracias! 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 Yo también. Entonces, si Kisha es 4 segundos más veloz que Britney, ¿cómo la vencerá? Siendo honesta, no puede. Es mucho tiempo. ¿Fue un viaje en vano? No. Quería saber cómo es que Kisha gana la carrera. Y ahora sabemos que arranca rápido y luego va lento. Pero no parecía que bajara la velocidad. Les ganó a todas. Su primera vuelta fue 5.5 segundos más rápida que la segunda y las demás siguieron bajando. Ah, sí. Ve, observa sus vueltas. Cada 100 metros ella baja la velocidad. Debemos ver cómo vencerla. ¿Manejé dos horas para ver una carrera de dos minutos? ¡Dos horas para ver una carrera de dos minutos y seis segundos! ¡Está lindo! Mira, ahí está Chris. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Sabe que estamos aquí? Ah, no. Oye, vamos a espiarlo. Hola, vine a recoger unos zapatos. Aquí está la nota. Bien, iré a ver. ¿Me podrías ayudar? Quiero un regalo para mi novia. ¿Me puedes sugerir algo? Participa en las carreras para Bethany. Ah, no lo sé. ¿Tienes algo en mente? Mmm, en realidad no. Ah, quizá una playera para entrenar. ¿Como una de algodón? Sí. Ah, ¿tendrá alguna playera que diga algo así como, no lo sé, mi novio es el mejor? Algo humilde como eso. Ah, no creo que tengamos algo así. ¿O qué tal una playera que diga, el amor por mi novio es más que 800 metros de ancho? ¿Qué? No, espera. Lo tengo. ¿Tendrás alguna playera que diga, ¿Por qué están espiándome? ¿Qué tramaban? Oye, no sabía que ibas a venir. Tampoco sabía que ustedes vendrían. Solo vine por mis zapatos. Ah, entiendo. De hecho, ella te iba a comprar algo. ¿Verdad, Britt? Ah, sí. Bueno, eso es fantástico. No las detengo más, chicas. Ah, ¿tendrás una playera que diga, mi novia es la mejor? Ya sabes, algo humilde como eso. Hola. ¿Qué haces? Veo videos de finales de 800 metros de las Olimpiadas y de otras competencias para analizar cómo corren. ¿Y has visto algo nuevo? Sí. El entrenador Michaels tiene razón. Cada carrera fue ganada con intervalos positivos. La primera vuelta es más veloz que la segunda. Pero no es la mejor manera de correr. ¿Conoces a alguien más que piense como tú piensas? Sí. Dave Wattle ganó las Olimpiadas de 1972 con vueltas iguales. No era el favorito, pero sí el más astuto. Parece que eres una corredora. Debe haber alguna manera. Hola, entrenadora. Hola, Jess. ¿Cómo te va? Vamos bien. Terminamos repeticiones de 800 metros. Todos siguieron el paso del entrenador Michaels, excepto Chris. ¿Qué sucede con Chris? Corrió más despacio de lo que debía. ¿Sabes por qué? No lo sé. Oh, entrenadora. Sí. El entrenador Michaels le dejó un regalo en su escritorio. No olvide tomarlo antes de irse. ¿Un regalo? Sí. Lo entenderá cuando lo vea. Ok. Gracias. Hola, Chris. ¿Cómo estás? ¿Te lastimaste? ¿Se refiere a mis repeticiones? No, quise ir tranquilo para correr con Britney para animarla si no hay problema. Ah, sí, claro. No hay problema. Solo que Britney no entrenará como estaba planeado. ¿Bromea? No. Bueno, sí que tuve una idea brillante. ¿Sabes algo? Corre con ella. Le ayudará. Hola. Ya calenté y estoy lista para practicar. Escucha. Haremos repeticiones de 800 metros y las quiero todas en 2 minutos y 36 segundos. ¿2 minutos 36? Es muy lento. Quiero la primera vuelta en 80 segundos, la segunda en 76. Nunca antes he corrido así. Hazlo y verás que 2 minutos y 36 segundos no es lento. Bien. Quiero un ritmo igual en ambas vueltas. Deberás hacerlo 100 metros en 20 segundos. 200 metros en 40 segundos. 300 metros en 60 segundos. Y 400 metros en 80 segundos. Suena fácil. Sí, claro. Cuando termines y comiences la segunda vuelta, deberás esforzar de ir más rápido. Deberás llegar a los 100 metros en 19 segundos. Decirme que vaya más rápido. Listo. Entrenadora, ¿cuántas veces lo haremos? 78, 79, 80. ¡Bien hecho! Llevas buen ritmo. ¡Vas rápido! ¿Desde cuándo son novios? Ah, hace dos años. Comenzamos a salir al terminar la temporada de las carreras. Y la he dejado que esté conmigo desde entonces. Debo admitirlo, ese entrenamiento fue distinto. Sí, las repeticiones de 800 metros son muy duras. No entiendo cómo es que correr al ritmo que lo hicimos haga que Britney sea más veloz. Fue muy lento. No tiene sentido. Bueno, Chris, si algo he aprendido desde que me hice cristiana, es que hay muchas cosas en la vida que no tienen sentido. Tengo ejemplos que son de la vida de los corredores o de los cristianos. Dígame. La escucho. Ok. Veamos. Ah, de correr. Piensen en hoy, por ejemplo. Britney corrió más lento. Pero cuenten cuántas repeticiones de 800 metros hizo con intervalos de descanso en medio. Eso hace el entrenamiento efectivo. Construye resistencia y fortalece, y con el tiempo esas dos cosas son las que te hacen más veloz. Bueno, le creeré. Eso creo. Ahora, en el cristianismo, Jesús dijo, El que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Jamás comprendí bien ese versículo. ¿Qué significa? Significa que en el cristianismo ganas cuando pierdes. ¿Ganas al perder? Eso no tiene sentido. Espera, creo que lo entiendo. Como cristianos, rendimos nuestras vidas para ganarlo a Él. Y al correr, te haces más veloz al entrenar más lento. Sí, perder para ganar. Sí, lo entendiste. Y ahora puede ver por qué la he dejado quedarse a mi lado. Buen día, Sharon. Acabo de colgar con el entrenador Michaels. Y es muy probable que no regrese para el otoño. Así que... parece que deberemos comenzar la búsqueda. Sí, está haciendo un buen entrenamiento. Entrenadora Donnelly, llegó temprano. Sí, tenemos vacaciones en Orange Hills y puedo llegar igual que ustedes. Yo soy Lía. Soy Tonya. Y yo Candice. Encantada de conocerlas. Hacemos relevos de 4x4. ¿Tiene algún consejo sobre cómo podemos ir más rápido? Estoy segura que su entrenadora sabe qué deben hacer. Lo hace. Pero la vimos trabajar con Britney y es distinto a lo que hacía normalmente. Y nos preguntábamos si nos podía dar un consejo. Lo siento, no las entreno yo. Deberán preguntarle a la entrenadora Simpson. Ella dijo que estaba bien si hablábamos con usted. ¿En serio? Sí. Bueno... ¿Cuáles son sus marcadores hoy en día? Mi mejor marca es 54.8. Janine corre 58. Yo 56.4. 57.5. ¿Recuerdan su tiempo en los primeros 200 metros? Corrí en 26 segundos los primeros 200 metros. Bien, ¿y llegaste en casi 29? Sí. Intenta iniciar en 27 y manténlo. Eso te llevará a los 54. Igual con ustedes, chicas. Equilibren sus carreras. ¿En los 400 metros? ¿En serio? Sí, intenten y verán. Muy bien. ¿Y en qué orden hacen los relevos? Yo inicio, luego Janine, le sigue Candice y al final día. Bien, entonces comienzan con la segunda corredora más veloz, luego las dos más lentas en medio y al final terminan con la más veloz. Sí, a ella le gusta tener un buen inicio. Ok, escuchen. Yo intentaría comenzar con Janine, seguido de Candice, luego Tonya y al final día. ¿Por qué en ese orden? Porque necesitan ir más rápido al entregar el bastón. Oh, bien. Bueno, gracias. Lo intentaremos. Hola, entrenadora. Hola. Hola. ¿Entrenadora? ¿Tiene un minuto? Claro. Mire, apreciamos la ayuda que le da el entrenador Michaels con los corredores, pero mi equipo no necesita ayuda. ¿A qué se refiere? Bueno, siendo sincera, no me gusta que se acerque a mi equipo de relevos, intentando cambiar su orden y luego también diciéndoles que vayan más lento en todas las vueltas. Es una carrera de 400 metros, no es una larga carrera a campo traviesa. Entrenadora, ella... Además, no requerimos de una entrenadora externa que venga para hacernos parecer que no sabemos entrenar. Es vergonzoso. ¿Le queda claro? Sí. Por supuesto. Gracias. Muchas gracias. ¿Por qué hiciste eso, Lía? ¿Hacer qué? Decirle que la entrenadora Simpson dijo que estaba bien. Porque ella no me cae bien. Pero no por eso está bien que digas lo que dijiste. No pasa nada. Anda, Lía, vamos. ¿Qué quieres que haga? Que no digas mentiras. Di la verdad. No mentí. ¿No? ¿Y lo que le dijiste a la entrenadora Donnelly? No mentí. No me gusta la entrenadora Simpson. Es la verdad. Cuando escuché la salida, decidí tomar la delantera sabiendo que Strunk y Wyckoff están en la carrera. Ellos son mejores que yo. Mi lógica fue tomar la delantera y dejarlos atrás. Gran error. Después de los 500 metros, me bloqueé y terminé hasta el final. Debí haber llegado después que el tercero. Sí. Chris, eso es lo que sucede cuando intentas correr la carrera de alguien más. ¿A qué se refiere? Soy un experta en eso porque hice lo mismo. Cuando tenía 13, jugaba golf. Y me inscribí a un torneo juvenil donde vivía. Vinieron competidores de los condados cercanos. Fui considerada dentro de los primeros cuatro y quedé en primer lugar. Era el primer hoyo. Las tres primeras chicas antes que yo hicieron excelentes drives. Ahí comencé a preocuparme. Me preparé y en mi primer tiro llegué a las 20 yardas. Sí. Hice mis siguientes dos tiros y terminé como con un 9 en el primer hoyo. Perdí ese torneo a pesar de que iba en primer lugar. Luego volví el siguiente año cuando tenía 14 y dominé la competencia ganando en esa ocasión. La diferencia fue que cuando tenía 13 estaba observando a las demás, preocupada por lo que hacían. El siguiente año me enfoqué en mi juego. Pero debes hacer eso. Enfócate en tu carrera. Haz lo que haces mejor. No puedes ganar si corres la carrera de alguien más. Bien. Ya que al final, entonces es verdad lo que dice. Vamos, chicos. Es hora de entrenar. Oye, Britney. No podré venir el viernes. ¿Nos podemos reunir el sábado? Sí, claro. Ok, gracias. Nos iremos de paseo y haremos un entrenamiento muy importante. Suena muy bien. Bien. Sé que conoces este lugar. Sí, es donde se realiza la competencia de campo traviesa. Así es. Tienen algo aquí que es difícil de encontrar. No es parte de tu pista, pero se acerca a ella. Bien. Aquí son 400 metros. ¿Viste dónde marqué 100 metros? 200, 300. Y aquí 400. Bien. Bueno, volvamos al inicio. Y te diré cómo correrás. Mira, lo especial de esta pista es que está inclinada durante todo el trayecto. Cada vez que pases una bandera, necesito que te exijas a ti misma ir más veloz. Los primeros 100 metros, córrelos al 20%. Los segundos deberás correrlos al 40%. Después subirás al 60% y terminarás la última al 80%. No debes desgastarte de más. Lo principal es que cada vez que pases una bandera, recuerdes que debes acelerar un poco más. ¿Sí? Entendido. Estaré justo a la mitad del camino. Desde ahí podré ver cada 100 metros. Pero cuando llegues a los 400, levanta tus brazos para que sepa que terminaste. Caminarás para recuperarte y lo harás de nuevo. Claro. Ah, entrenadora, ¿cuántas veces haremos esto? Muy bien, vas excelente. Sube al 60%. Hola, habla John Duncan, el director de deportes de la Universidad Bethany. Sí, señor. Soy Karen Price, asistente principal de la Academia Orange Hills. Parece que una de sus entrenadoras está ayudándonos esta primavera. Sí, eso escuché. La entrenadora Donnelly. Sí, quisiera saber más sobre ella, ¿es posible? Claro. ¿Cómo puedo ayudarle? Me gustaría saber si podría recomendarla. ¿Qué, si puedo recomendarla? Sí, por favor. Oh, señor Duncan. He sido la administradora por 14 años en tres distintas escuelas, públicas y privadas. Y la entrenadora Donnelly es lo mejor que existe. Es un halago muy grande. Me da gusto escucharlo. ¿Puedo saber por qué la pregunta? Parece que nuestro entrenador de campo traviesa estará fuera por tiempo indeterminado y... Estamos comenzando a buscar a alguien que lo reemplace. Entiendo. Sé que la entrenadora Donnelly cuenta con un título universitario. Sí, lo tiene. Le agradezco los comentarios sobre ella. Muchas gracias. Sí, señor. Fue un placer. Chucky Green se queda atrás. Acercándose está Forego. Nativa va al exterior. Están apretándose. ¡Es Secretariat! Secretariat al exterior para tomar la delantera. Sham está en segundo. Va en segundo y Secretariat se está alejando. Lleva 2.5. Sham. Y luego al exterior está Nativ. Al final ganará Secretariat. Acabo de ver una excelente carrera. Tu mejor tiempo es 3.9 segundos detrás de Kisha. Ahora, en una carrera de 800 metros, eso es bastante. Sí, lo sé. Tenemos dos tareas. La primera es hacerte dos o tres segundos más veloz. Y la segunda, que Kisha sea dos o tres segundos más lenta. ¿Qué? Nuestra primera tarea es hacerte más veloz. Cambiaremos la manera en que corres. No iniciarás rápido para que luego bajes la velocidad en la segunda vuelta como estás acostumbrada. En realidad, haremos lo puesto. Secretariat era un caballo que ganó el derbi de Kentucky en el 73 en tiempo récord. La carrera dura poco más que un kilómetro. Cada cuarto de carrera aumentaba su velocidad más que la anterior. Estos son sus tiempos. La ciencia indica que maximizas tu habilidad entre 51 y 49 por ciento por vuelta. Significa que comienzas lento y poco a poco aumentas la velocidad. Eso es justo lo que Secretariat hizo. Y eso es justo lo que harás. Escucha, quiero que corras los primeros 100 metros en 16 segundos, con tres décimas de segundo de cada lado. Nos llevará tiempo bajar el ritmo, así que intentémoslo varias veces. Comienza en la pista dos, por favor. 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 17 segundos, hazlo de nuevo. 16.8 16.7 15.3 Entrenadora, no puedo hacerlo Es muy difícil Britney, ¿recuerdas la historia bíblica del joven gobernante que le preguntó a Jesús ¿Qué debía hacer para heredar vida eterna? Sí Esa historia responde a la máxima pregunta, ¿no? ¿Qué debemos hacer para heredar vida eterna? Seguro recuerdas que la historia dice que le preguntó a Jesús y... Jesús le respondió, pero no le gustó la respuesta Entonces se fue y la Biblia dice que se lamentó Piensa en eso Hay alguien preguntando cómo obtener vida eterna Y estaba justo ahí, viéndolo de frente Y se marchó ¿Por qué? Porque en realidad no lo quería ¿Quieres intentarlo? 15.5 16.5 16.5 16 segundos Hola ¿Tu actividad favorita a esta hora? Lo sé, lo siento Encontré la carrera de Kisha de hace dos años y la del año pasado y... Ambas las corrió de la misma manera No había nadie cerca de ella, fueron presa fácil ¿Y ella es a quien quieres alentar? Sí Jamás he escuchado que una corredora baje su velocidad para que una más lenta la venza ¿Tú sí? No ¿Entonces cómo piensas vencerla? Tengo una idea Por los últimos dos años hemos entrenado juntos cada día Ahora casi no te veo ¿Sabes que puedes venir a entrenar conmigo? Sí, pero debo correr con los demás No sé por qué el entrenador Michaels la trajo, en serio Podrías correr con nosotros Es mi opinión ¿Qué sucede? Nada Solo no entiendo por qué tú tienes entrenadora personal Y los demás no No es verdad y lo sabes Ah, ¿por qué yo no tengo mi entrenador personal? Dime, te diré por qué Porque no iré a los regionales ni a los nacionales, por eso Chris, la entrenadora Donnelly fue mi entrenadora de campo traviesa en preparatoria Ella me convenció que compitiera desde el inicio No iba a hacerlo De no ser así, no te habría conocido Sí Fue muy difícil ¿En serio? El examen estuvo fácil Seguro saqué una A Sí, seguro En serio Estoy segura que contesté todo bien ¿Cómo estás tan segura? Estudié No hay manera de que supieras todo eso Ok, escucha Dio el mismo examen ayer ¿Y? Entonces, un amigo le tomó una foto ¿Hiciste trampa? No, tuve información por adelantado 32.1, bien hecho Quiero cinco seguidas iguales ¿Cinco? Sí, asegúrate que estén dentro de cuatro décimas de segundo de cada lado Baja el compás Entrenadora No puedo correr cinco veces doscientos metros seguidos en 32 segundos Ah, sí Tú puedes Y lo haremos hasta que lo logres 33, otra vez 32.9, medio segundo fuera 32.2, bien hecho Cuatro seguidas, una más Ya no puedo Estoy muy cansada Sí, sí puedes No No puedo Es demasiado Britney, así te sentirás en los últimos doscientos metros en los nacionales Estarás muy cansada ¿Y qué harás? ¿Te detendrás? Vas a seguir ¿Cuál fue mi tiempo? Otros atletas ya se habrían retirado Lo logré La mayoría de los atletas se hubieran rendido ¿Cuál fue mi tiempo? 31.9 Hay una satisfacción interna cuando trabajas duro, no te rindes y das lo mejor Estoy orgullosa de ti Bien hecho Gracias Bien Descansa mañana No te veré el viernes, pero quiero que practiques, ¿está bien? Haz diez vueltas de cien metros seguidos en 16 segundos, debes bajar el ritmo Bien Que Cris, tome el tiempo Avísame Claro Oye Lo hicimos Lo hicimos Hola Hola Hoy me llamó el director deportivo de la Universidad de Bethany Y están buscando a alguien que entrene campo traviese este otoño Y necesitan un entrenador para las carreras en primavera Tienen una posición de ciencias también ¿Es en serio? Sí Y quería saber si me interesaba ¿Solo así? Sí, solo así ¿Qué le dijiste? Bueno, le dije que hablaría contigo sobre esto Guau No lo esperaba Sí Bueno, ¿qué opinas? Bueno, primero pensé que el entrenador Michael se quiere retirar O su condición es mucho más seria de lo que nos ha dicho Y aunque eso me halaga, es que no lo sé, Michael, no lo sé Mi novia está entrenando para correr como un caballo A todos nos entrenan para correr y a ella a galopar ¿Podrías detenerte? Solo bromeo No me da gracia ¿Saben? Ese caballo rompió un récord en el 73 que permanece hasta hoy Ningún corredor ha hecho lo mismo Hola 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 ¿Estás bien? Sí Es solo que odio cuando se burla de mí Lo hace seguido Cuando yo estaba iniciando la universidad, salía con un chico que se burlaba de mí así Y también lo odiaba Duramos seis meses antes de separarnos Y un poco más adelante comencé a salir con Michael Y él jamás se ha burlado de mí ni una sola vez Agradezco estar casada con Michael ¿Por qué lo hace? Está celoso Y al bromear así es su manera de cubrir sus inseguridades y heridas Britt podrá decir que te ama Pero le hace falta aprender un poco más lo que el amor y el compromiso significan ¿Cómo sabes eso? Porque la Biblia dice que el amor no es envidioso Y... Debes estar feliz por el éxito de alguien en lugar de celoso si en realidad lo amas Bien ¿Y cuándo sabré que me ama de verdad? Lo sabrás Bueno, podemos comenzar cuando tú digas, ¿sí? Ah, no esta noche, acabo de llegar y tengo tarea No, no quiero que me ayudes a estudiar Mira, solo necesito tomar un baño y ponerme a trabajar, ¿sí? Ah, no, pedir algo de comer Solo No tengo ganas de platicar hoy, ¿está bien? Voy a colgar Chris Debo irme Adiós Correrás los primeros 200 metros en 32 segundos Luego en 31.5 Después en 31 Y los últimos 200 metros en 30 segundos Así llegarás en 2 minutos 4 segundos.5 Batiría su récord por una décima Sí, pero no quiero que rompas su récord Solo quiero darte la oportunidad de ganar la carrera Hoy trabajaremos en tus primeros 40 metros Vamos Quisiera algo de beber Estoy bien, se lo agradezco Solo pasaré un momento Muy bien, los dejo Hola, Donnelly No me puedo levantar Está bien Por favor, pasa, siéntate Quise venir para darle noticias sobre cómo iba Britney Pero antes dígame cómo está Bueno, no muy bien La doctora dice que necesito cirugía Lo siento Yo también ¿Cómo va todo? A Britney le va bien Estamos trabajando su resistencia con entrenamientos en colinas Está aprendiendo el ritmo No es fácil, pero usted sabe que se esfuerza Creo que la combinación de todo lo que hacemos le dará una buena oportunidad ¿Buena oportunidad? Para vencer a Kisha No esperaba un milagro Solo quiero que suba al podio Yo también, señor Solo que busco el primer lugar Solo quise pasar un momento Debo volver a casa Pero Estaremos orando por usted Y no solo lo digo Porque sí, mi esposo y yo Hemos orado por usted Gracias Muchas gracias Oye ¿Hace mucho que eres cristiana? Ah, sí, señor Desde que estaba en la preparatoria ¿Te tomas muy en serio el cristianismo? Sí, señor Lo hago ¿Has pensado en la muerte? En ocasiones Yo he pensado en ella estos días Y aunque digo que soy cristiano La muerte no es algo que me gustaría recibir Lo entiendo ¿En qué crees? ¿En qué creo? Sobre La vida y la muerte Dios Bueno Creo que el Dios de la Biblia me creó Y nací pecadora Y sé que un día moriré Yo también creo que Jesús es Dios Y que vino a la tierra Para morir en la cruz por nuestros pecados Resucitó y está sentado a la diestra de Dios Y regresará algún día Creo que la fe en Cristo Creo que la fe en Cristo es la única manera de ir al cielo Creo que no hay nada, nada más importante que seguirlo en esta vida Bien dicho Bien dicho, jovencita Gracias Gracias por venir Espero que mejore Y por ayudarme con Britney De nada Entrenador Sé que puede ganar ¿Puedo preguntarte algo? Lo acabas de hacer ¿Sigues sin hablarle a Chris? Estoy alejada de Chris ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas? Porque él me pregunta qué sucedió Le dije que necesitábamos separarnos un tiempo Sí, pero Él no sabe por qué Que lo averigüe él Un minuto 33 segundos punto ocho Buen trabajo Es medio segundo más veloz de lo que debes ir Pero puedes hacerlo, ¿cierto? Sí Bien, aquí es donde entran los entrenamientos en las colinas Tal vez no te guste hacerlos Pero en los últimos 200 metros los agradecerás Está bien Recupérate y haremos 600 metros en un minuto 34.5 segundos Sí, solo tengo algunos atletas que irán a los regionales este año Yo mi razón Unos cuantos ¿Entrenamiento corto, Britney? Ah, sí Tres de 600 metros Todos al mismo ritmo Tendrás tu primera oportunidad con Kisha en los regionales ¿Crees poder alcanzarla? No lo sé Me lleva mucha delantera Te estaremos apoyando Gracias Escuché que entrenaste en las colinas Sí, a la entrenadora Donnelly le gusta eso Bien por ti Te dará fortaleza Intenta hacerme unos segundos más rápida Pero seguirán quedando algunos segundos más por ganar, ¿no es así? Bueno, sí Pero ella dice que intentará reducir la velocidad de Kisha ¿Cómo? ¿Qué hará? Intentará que Kisha baje la velocidad No sé cómo o lo que significa eso Bueno, adiós Adiós, Britney Adiós ¿Desacelerar a una corredora? No entiendo Creo que es mucho mejor hacerla correr de esa manera que rápido Deja que se guarde un segundo y tal vez pueda hacerlo Ahí está, ¿lo ves? Es este Nos vemos Nos vemos Nos vemos, Jess Nos vemos Entrenadora Britney nos mencionó su plan sobre reducir el tiempo de una corredora Llevo bastante tiempo en este deporte Y jamás he escuchado a alguien decir que puede hacer algo así En especial con alguien como Kisha Thompson ¿Sabe que lleva tres victorias? Conozco muy bien sus victorias, sí Vi a Kisha en las finales del año pasado Tendría que tropezarse y caerse para que alguien tenga oportunidad de ganarle ¿Esa es su idea? No Bien Uno nunca sabe por qué he ido a competiciones de preparatoria Y pasan cosas extrañas Bueno, le aseguro que eso jamás cruzó por mi mente Por favor, no haga algo que afecte el nombre del colegio ¿Desacelerar a una corredora? ¿Qué hará Kisha? Correr hasta la línea de meta Detenerse antes de cruzar y decir ¡Anda Britney! ¡Es tu turno! No, no me ha respondido todavía Pero no creo ni por un instante que rechace la oferta Podrá entrenar en la universidad Enseñar a los de nuevo ingreso Y su paga se duplicará Bueno, quizá no se duplique Pero sí va a ser mayor ¿Siempre podrías quitarte un poco de sueldo de director para mantenerla aquí? Oh, aquí está el anzuelo Su esposo es contador Y su firma tiene dos oficinas Adivina dónde está la otra Vamos a tener que buscar otro profesor de ciencias Otro entrenador de campo traviesa y también de golf La entrenadora Donnelly no estará con nosotros en otoño Sí, también me dará tristeza verla irse Buen trabajo, chicas ¿Cómo va todo? No muy bien Nos falta una carrera más para los regionales Mi equipo tiene mucho tiempo que compensar todavía ¿Cuánto tiempo? Poco más de tres segundos ¡Auch! Sí Justo ahora tengo a Lía corriendo los 400 metros Pero es mi única corredora No estamos listos ¿Puede Lía llegar a los nacionales? No, no tiene oportunidad Tal vez llegue a los regionales No logro que estas chicas sean más veloces O que tengan piernas ágiles ¿Y por qué no intentas algo diferente con ellas? Oh, el asistente tiene un consejo Debe ser bueno ¿Has considerado que las chicas vayan lento los primeros 200 metros Para que puedan finalizar rápido? ¿Vueltas iguales aún en carreras de 400? Sí, algo así Y cambiar el orden en el que corren Comienza con la más lenta Y que le siga una corredora más veloz Ya suenas como esa entrenadora De ella lo aprendí ¿Qué es lo que hace? ¿Habla con todos sobre mi equipo? No habló conmigo Entonces, ¿cómo sabes lo que dices? Las chicas fueron para pedirle algún consejo que las ayudara ¿Es para qué? ¿Mis chicas le preguntaron? Sí ¿Cómo lo sabes? Estaba con ella cuando sucedió Entonces le pidieron su consejo sobre qué exactamente Cómo ser más veloces Y la entrenadora Donnelly les dijo Al inicio no ¿Cómo que al inicio no? Explícate No contesta mis llamadas Cuando la veo en el campus dice que no quiero hablar ¿Qué sucede? No lo sé Pero vives con ella, debes saber algo Sí, pero no lo sé Algo sucedió y no sé qué fue Puede ser En realidad no sabía cuánto la quería Pues ve y dile eso ¿Cómo? No me habla Iré yo Entrenadora Donnelly ¿Puedo hablar con usted? Claro ¿Está todo bien? Hace unos días cuando hablamos sobre nuestro equipo de relevos Lea le dijo que la entrenadora Simpson estaba de acuerdo Pero en realidad ella no sabía nada Y me siento culpable desde entonces Quería venir con usted antes, pero... Lo siento Gracias por decirme Entrenadora, Lea no está nada bien ¿Qué quieres decir? Bueno, miente Hace trampa en el colegio Y no parece que se arrepienta de todo lo que hace Me asusta que no sea una verdadera cristiana ¿Y por qué viene a este colegio? Tiene una beca parcial y su padre estudió aquí Y es pastor ¿Y no está segura que sea creyente? Ha sido instruida toda su vida Pero no estoy segura de que en verdad crea Entiendo Lamento haberle mentido y haberle seguido el juego Pero soy cristiana, entrenadora Tengo mis luchas, pero sí soy creyente Y Lea es mi amiga Solo necesita ayuda Bien, gracias por venir a hablar conmigo Entonces, podemos trasladarnos a la nueva oficina Cuando estemos listos Nosotros decidimos Guau, es bueno saberlo Sí, parece que todo se acomoda Sí, así es Dime ¿La decisión es tuya? No La decisión es nuestra ¿No? A mí no me afecta en absoluto ¿Puedo quedarme aquí o allá? ¿La decisión es tuya, señorita Courtney Smith? Hola, Jess ¿Qué hay de nuevo? Nada Nadie corrió ¿Por qué? No entrenamos cuando llueve así ¿Está Britney aquí? Sí, está adentro Se ve muy bien cuando baila así Hola, pensé que no vendrías hoy ¿Sabes qué hacen competencias aún con lluvia, cierto? Bueno, sí, pero está lloviendo muy fuerte El entrenador no nos permite practicar así Sí, debe ser este año Sí, se sorprendió No lo creo Oigan, treinadora ¿En su preparatoria corrían bajo la lluvia? Sí, mientras no hubieran relámpagos corríamos ¿Pero por qué? Porque somos corredores y eso hacemos Las carreras pueden ser bajo la lluvia Era una tormenta, es ridículo ¿Por qué correr bajo la lluvia? ¿De verdad quieres saber? Seguro ¿Es en serio, Chris? ¿De verdad quieres saber? Sí, claro Te voy a preguntar algo ¿Tus padres están divorciados o juntos? Están juntos ¿Alguien más de aquí tiene padres que estén divorciados? Levanten la mano Los míos también ¿Alguno de ustedes desearía que eso jamás hubiera ocurrido? Seguramente ustedes un día se casarán Jurarán hacer un compromiso de por vida Y llegará un día en su matrimonio que experimentarán lluvia Tendrán que tomar una decisión importante Pueden escoger hacerlo fácil como nuestros padres lo hicieron y divorciarse O pueden escoger quedarse juntos en la lluvia Porque resulta sencillo correr cuando el clima es agradable Es sencillo seguir al Señor cuando todo marcha bien ¿Pero qué sucede cuando no es así? No es divertido correr en la lluvia Y no es fácil seguir al Señor cuando todo va mal y te preguntas ¿Dónde está Dios? Pero sin importar las condiciones, sigues corriendo Y sin importar las circunstancias, continúas siguiéndolo Por eso corremos en la lluvia Britney, lo hiciste bien hoy Te veo la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias! Cris ¡Gracias! ¿A dónde vas? A ver a Chris. Te prometo que siempre correré contigo bajo la lluvia. Bien, tu cirugía está agendada para el sábado 18. Lee esta información. Quiero que vengas antes, entonces planea venir desde el 16. El sábado es la competencia. ¿A qué hora es la cirugía? A las 2. Una de mis corredoras estará en la final de 800 metros. Será a las 2.30. Quiero escucharla. Lo siento, entrenador. ¿Y no puede cambiar la cita? Jeff, la lista de espera para una cirugía en este hospital es de 800 metros de larga. Prefiero escuchar la carrera. Y yo preferiría no tener que operarte. ¿No puede ser en la mañana? Juego golf los sábados por la mañana. ¿No le dije que el golf es frustrante? Mejor desea que tenga un buen juego para que no saque mi frustración contigo. ¡Hola! ¿Puedo hablar contigo? Claro. Creo que... te debo una disculpa. Hubo un malentendido. Lamento la manera en la que te hablé el otro día. Pensé que te habías acercado a mis chicas para darles consejos. No sabía que ellas te dijeron que yo les había permitido que fueran a pedir tu opinión. Te mintieron al decir eso. Te pido una disculpa por mi actitud. No necesitas hacerlo. Lía y yo hemos tenido algo de tensión todo el año. Te entiendo. Ya he pasado por eso antes. Gracias. Sí. No fueron a los regionales por nueve décimas de segundo. Corrieron vueltas iguales y cada una hizo su mejor tiempo. Y me gusta la idea de ir más rápido cada vez que entregas el bastón. Ellas volverán el siguiente año y están entusiasmadas. Es genial. Estoy muy feliz por ustedes. Buena suerte con Britney. Gracias. Hola. Hola. ¿Ya no queda nadie más? ¿Terminaste tu entrenamiento? Sí. ¿Lista para los regionales? Sí, creo, pero no tengo oportunidad en las nacionales. Claro que sí. No, no lo creo. Las chicas que no tienen oportunidad en las nacionales son las que no calificaron. Soy la número siete de ocho. Solo entran las primeras cuatro. Bien, pero ¿y si tres de esas chicas son descalificadas y se hicieron trampa? ¿Trampa? Sí, tú sabes, esteroides, dopaje. No me sorprendería si algunas lo hacen. ¿O si sus entrenadores pusieron tiempos más rápidos de los reales? Sería incorrecto. ¿La mentira o el engaño? Ambos. Eso me recuerda, en mis clases hay algo que les digo a mis estudiantes antes de cada examen. Les digo, respondan mal antes de hacer trampa. De esa forma, te sentirás bien contigo misma y dormirás bien. Es mi única regla. Responde mal antes de mentir. ¿Es una buena regla? Sí. ¿En qué año estás? Tercero. La Universidad Bethany y la Academia Orange Hills, donde trabajo, tienen el mismo propósito. Es enseñar a la gente sobre Cristo. Todos mentimos. Todos engañamos. Sé que lo he hecho. Por eso necesitamos a Cristo. Cuando estaba en onceavo en preparatoria, una chica me dijo que Jesús murió por todos mis pecados. Ella me guió a Cristo. Ella me guió a Cristo. Entrenadora, ¿tiene un minuto? Claro. Lía, ¿estás bien? Entrenadora, le debo una disculpa. A usted y como a la mitad de la gente del campus. Henry Hall, Complejo de Atletismo y Fútbol. ¡Britney! Hola. Estoy tan nerviosa. Te entiendo. No correrás esta competencia como hemos entrenado. ¿Qué? Kisha irá a la delantera. Y mantente cerca de ella los primeros 600 metros y luego baja la velocidad. Debes quedar dentro de las primeras cuatro. ¿Por qué quieres que haga eso? Sigue las 600 metros y baja la velocidad. Asegúrate de quedar en las primeras cuatro. Te veré al final. Entrenadora. Oye, ganas al perder, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¡Ánimo, Britney! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Britney! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eso es! ¡Vamos, Jesslyn! ¡Sí! ¡Hazlo! ¡Vamos, Britney! ¡Vamos, Britney! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Kisha! ¡Vamos! ¡Vamos, Kisha! ¡Vamos! ¡Vamos, Kisha! 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 ¡Mantén ese ritmo, Keisha! ¡Esta es, Keisha! ¡Muy bien, Britney! ¡Quédate con ella, Britney! ¡Quédate! ¡Tú puedes! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Más bien, Keisha! ¡Sigue así! ¡Bien hecho, Keisha! ¡Bien hecho, Britney! ¡Quédate con ella! ¡Bien hecho, Britney! ¡Estás bien! ¿De dónde salió la chica de azul? Me preguntaba lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¡No lo sé! ¿Por qué desacelera esta herida? ¡Vamos, Britney! ¡Eso es, Britney! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Muy bien! ¡Tú puedes! ¡Corre, Britney! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Más rápido! ¡Debes quedar en las cuatro primeras! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Hazlo! 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 ¡Corre, Britney! ¡Corre! Entrenador Duncan, ¿por qué la otra chica se retrasó? ¿Por qué tienes miedo de que alguien vence a tu chica? No, solo me preguntaba por qué desaceleró. ¿Iba bien? Sí. Ya sabes cómo son los entrenadores. Les dicen que comiencen con el líder y se queden con él. Y lo hizo. Por 600 metros. Sí, pero Michaels es su entrenador. Nunca lo vi entrenar a un corredor así. No, Michaels no está entrenando. Se incapacitó. Un problema en el corazón. ¡Oh, wow! Lamento oír eso. ¿Y quién la entrena? Una entrenadora externa. No recuerdo su nombre, pero la he visto en los encuentros de campo traviesa. Algo no está bien. ¿Qué quieres decir? Me refiero a que bajó la velocidad a propósito. Bueno, si te preocupas, lo cual no deberías, en dos semanas cuando corran en los nacionales, solo dile a Kisha que no vaya tan veloz y que se quede con ella. Luego, en los últimos 100 metros, que Kisha acelere y la deje atrás. No tienes que preocuparte de nada. ¿Cómo lo platicas? Britney, ¿por qué bajaste el ritmo? Porque la entrenadora me dijo. ¿Por qué le pidió hacer eso? Estaba justo a su lado. Papá, el objetivo de hoy no era intentar ganar. Pero para eso es que debe correr. Quédate junto a ella y vénsela al final. Britney no ganará si corre de esa manera. Pero estuvo justo a su lado por 600 metros. Si recibe un poco más de entrenamiento, tal vez podría ganarle. Lo lamento, señor. No funciona de esa manera. Bien, entrenadora, pero explíqueme una cosa. Si Britney corre dos minutos y seis, ¿cómo es que Kisha Thompson correría en dos minutos y seis? Si Kisha sale más despacio de lo normal, Britney podrá hacerlo. Por favor, explíqueme. No comprendo. Generalmente Kisha sale en 60 segundos. Termina su segunda vuelta en 65. Si comienza más lento, Britney tendrá una oportunidad. ¿Cómo lo sabes? Porque el cuerpo de Kisha está acostumbrado a ir rápido y luego desacelerar. Si comienza con un ritmo más lento, sucederá lo mismo. ¿Qué? Si comienza lento, será muy fácil para ella mantener ese ritmo. Sí, y luego encenderá sus propulsores, dejando a Britney detrás en la carrera. Lo siento. No quiero ofenderlos, pero en serio no lo creo. Pienso que están equivocados. El cuerpo de Kisha no está acostumbrado así. No ha sido entrenada para eso. Va a salir, va a desacelerar, como siempre lo hace. Y no podrá encender los propulsores, como ustedes piensan. Entrenadora, le agradezco todo lo que ha hecho por Britney. En serio. Pero esta vez apoyo a los entrenadores. Britney necesita hacer lo que acaba de hacer. Seguir de cerca a Kisha e intentar resistir para ver si puede vencerla al final. ¿Qué te hace pensar que su entrenador es tan tonto como para desacelerarla? Sí, ¿por qué haría eso? Britney no ganará corriendo la carrera de Kisha. Debe correr de la manera en que hemos entrenado. Hiciste un gran trabajo hoy, Britney. ¿Sí? Te veo el jueves. Entonces, puedo llamarla y decirle que vaya conmigo. Britney, ¿qué te dijo que hicieras? Quedarme con Kisha por 600 metros y quedar en las primeras cuatro. ¿Por qué te hizo desacelerar? No lo sé. No lo dijo. No tiene sentido. Espera a que Michael sepa esto. Academia Orange Hills. Señorita Price. Gracias. Hola, Jess. Hola, entrenadora. Llegó la alineación de las eliminatorias. Kisha en el uno, Britney en el dos. Dime, ¿cuáles son los marcadores de las demás? Una tiene dos minutos once segundos punto ocho, dos tienen doce y las demás de trece para arriba. Bien. Gracias. ¿A qué hora es tu carrera el sábado? A las dos treinta. Pero correré en una carrera de calificación antes de eso. Creí que ya estabas calificada. Fueron los regionales para ir a las nacionales. Hubo veinticuatro corredoras que llegaron a los nacionales. El miércoles habrá tres carreras. Las dos mejores de cada carrera más los mejores marcadores llegarán a la final, que es el sábado. Entonces, ¿habrá ocho corredoras en la final? Entiendo. Todos iremos a verte. Gracias. ¿Estás nerviosa? No. ¿No? No. Sí lo estás. No lo estoy. No te confíes demasiado. No hago eso. Nunca lo hago. Respeto a mis oponentes, pero no me ganarán. ¿Y qué hay de la chica de Bethany? ¿Qué hay con ella? ¿Estará en tu eliminatoria? No, pero no importa. Mira, ¿ves este lado mío? Eso es lo único que cualquier corredora ha visto de mí en cualquier carrera. Ok, ganaste la eliminatoria, pero con dos minutos, diez segundos, no esperes ganar la final. Lo sé, pero no di mi máximo, te dije eso. Pero no te he visto correr a tu máximo desde que estás con la entrenadora Donnelli. Antes corrías más rápido. Bueno, ella tiene una estrategia de carrera que todavía no hemos puesto en práctica, pero lo haremos el sábado. Eso no... Iba a decir algo negativo y me di cuenta. Estoy siendo un hombre nuevo. Estrategia de carrera, entrenadora Donnelli, el sábado. ¿Sábado? Entiendo. ¿Oye, Britney? Sí. Espero que funcione. Gracias. Lo haremos. Britney corrió en dos minutos 9.8 al inicio de la temporada, luego dos minutos 8 segundos 2.5, y así se mantuvo. Y Kisha corrió en los regionales justo tres décimas de segundo fuera de su reloj. Ni siquiera se acerca. Esa chica se vio bien para los 600 metros, recuerden que estaba ahí. Es una carrera de 800 metros, no 600. ¿Te preocupa ella? No, señor. Incluso si se queda a mi lado, no podrá vencerme la recta final. Entrenador, pienso que tenemos dos opciones. Que Kisha corra como lo hace siempre, o dejamos que Britney tome la delantera y que Kisha la rebase el final. Hola, entrenadora, vi tu auto. Hola. Pensé que no ibas a venir y entrené tranquila. Lo sé, pero pensé que sería importante. Los otros entrenadores dijeron que vendrían. Eso es grandioso. No estoy segura de lo que esperan ver. Kisha va a hacer historia, ¿verdad? La única ganadora cuatro veces seguidas. Es lo que todos esperan ver, excepto yo. Y por eso vine. Nos ayudaría mucho si tú piensas igual. Entrenadora, su tiempo es 2.4. El mío 2.8. Ni siquiera estoy cerca. Britney, correr no es algo físico. También es mental. Tienes que creer que puedes lograrlo. No es fácil. ¿Recuerdas la historia de la Biblia sobre el hombre ciego Bartimeo? Estaba rogando a un lado del camino cuando escuchó que Jesús venía. Él dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le llamó y Bartimeo arrojó su capa hacia un lado. Y Jesús le preguntó qué quería. Él dijo que quería ver. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Y de inmediato recibió la vista. Jesús dijo que su fe lo había salvado, pero ¿de qué fe estaba hablando? Mucha gente no sabe que en esos días la gente ciega usaba ropa especial para que los demás supieran que eran ciegos. Y cuando Bartimeo la arrojó hacia un lado, era su manera de decir, ya no voy a necesitar más esto. Así es la fe. Creyó que Jesús lo iba a sanar antes de que lo hiciera. Sé que puedes vencer a Kisha. En serio lo creo. Pero tú también debes creerlo. Britney estaba a un lado de Kisha en los 600 metros durante los regionales. Y la entrenadora le pidió que desacelerara. ¿Por qué dijo eso? No sabemos. ¿Britney? No lo sé. Solo hice lo que me pidió. Luego, ayer en las eliminatorias para calificar a los nacionales, la entrenadora le dijo a Britney que se quedara con las líderes y que les ganara al final. Y eso hizo. Corrí en dos minutos 10.3. Corres más rápido que eso. Sí. Entrenador Michaels, no estamos aquí para quejarnos de la entrenadora Donnelly, pero tal vez nos pueda dar una mejor dirección. Vi la competencia regional. Y por 600 metros, Britney estuvo al lado de Kisha. Iba muy bien. Sí, es verdad. Creo que es la única manera de correr la final y tener una oportunidad. No puede ser lo que la entrenadora está esperando. ¿Qué es qué? Que Kisha comenzará lento en la final. Ahora piense en eso. El campeonato de los 800 metros de los últimos tres años, nadie ni siquiera se le acercó. Y la entrenadora Donnelly cree que el entrenador de Kisha la va a desacelerar. ¿Por qué cree eso? No tengo idea. ¿Britney? No lo sé, señor. Hemos venido aquí a solicitar si puede invalidar a la entrenadora Donnelly y tomar la decisión de cómo Britney debe correr la carrera. Entiendo. Entrenador Michaels, si la entrenadora Donnelly jamás hubiera aparecido, ¿le aconsejaría a Britney que saliera con Kisha y se intentara quedar junto a ella? Entrenador, ¿lo haría? Como antiguo corredor de 800 metros y como un finalista del NCAA, sí lo haría. ¿Nos podrían permitir un momento, caballeros? Quiero hablar con Britney. Sabía que lograríamos un cambio. Escucha, sigo siendo el entrenador del equipo, entrenándolos a ustedes. Hemos estado juntos por tres años. Hemos logrado mucho. Así que te diré cómo debes correr y quiero que hagas exactamente lo que te diga. ¿Entendiste, jovencita? Sí, señor. Por favor, dame tu palabra de cristiana de que harás lo que te diga. Lo haré. Quiero que corras exactamente tal como te instruya la entrenadora. Sí, señor. Será una gran carrera. Sí, lo será. Espero que quede en primer lugar. Ganaremos. Sí. ¿Calentaste? Sí, estoy lista. Bien. Sí. Esto es por lo que hemos trabajado, todo el entrenamiento, todo el esfuerzo, cada paso. Sí. Si esto resulta como espero, debes estar a la delantera en los 100 metros con Kisha detrás de ti. Eso sí, mordieron el anzuelo. ¿Qué significa eso? ¿Recuerdas la historia que les conté del encuentro de golf cuando tenía 13? Sí. ¿Recuerdas lo que dije que hice mal? Te preocupaban los demás jugadores. Sí, y eso fue lo que intentamos hacer con Kisha. Queremos que el día de hoy corra nuestra carrera en lugar de la suya. El haberte hecho correr a su lado y después desacelerar fue para meternos en su cabeza. Esperemos que funcione. ¿Y si Kisha sale rápido como siempre? No importa. Corre la carrera como hemos entrenado. Pero si va a tu lado, eso es lo que queremos. Recuerda que no siempre el corredor más veloz es el que gana. Es quien cruza la línea de meta primero. Nunca había estado tan nerviosa como hoy. Escucha, has corrido este paso por 600 metros en el entrenamiento, así que sabes que puedes llegar así de lejos. Todos los entrenamientos en las colinas y Bartimeo te ayudarán el resto del camino. Si tuviera que apostar por alguien el día de hoy, pondría mis apuestas en secretariato. Nadie ha ganado cuatro carreras en un evento. Apuesto a que Kisha rompe su récord. ¿Cuál es su récord? 2-0-4.6. Minutos, 4 segundos, punto 6. Bien. Sí. Debe estar nerviosa. Vamos a ver qué sucede. No creo que nuestra entrenadora sepa lo buena que es Kisha en realidad. Bueno, lo sabrá en unos minutos. Están por comenzar. ¡Bien! ¡Vamos, Kisha! ¡Sí se puede! ¡Ánimo, Britney! ¡Ánimo! ¡Muy bien! ¡Venga, venga, vamos! ¡Ánimo! ¡Vamos, Britney! ¡Vamos, Kisha! ¡Vamos, Kisha! ¡Vamos, Kisha! ¡Concentradas! ¡Concentradas! ¡Vamos, Britney! ¡Muy bien! Buena suerte a todas. En sus marcas. En sus marcas. En sus marcas, en sus marcas, en sus marcas. En sus marcas, en sus marcas. En sus marcas, en sus marcas. 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 ¿Podemos verlo? Lo siento, no se permiten visitas. Esperen aquí un segundo. Hola. Dígame. La chica de allá ganó una medalla. Al entrenador le dará mucho gusto ver su triunfo. ¿Habrá oportunidad de que lo vea? Solo será un momento. Está bien. Gracias. De nada. Oigan, me dijo que podías entrar, pero que sea una visita breve. bien. Bien. Gracias. 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 Para ser un corredor exitoso toma trabajo duro, disciplina y entrenamiento apropiado. Y a veces para poder ganar, debes estar dispuesto a perder. Lo mismo sucede en la vida real. El trabajo duro, la disciplina y el entrenamiento apropiado siempre dan frutos. Pero lo más importante en esta vida es estar dispuesto a perder. Jesús lo dijo mejor. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Lo hicimos. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!